Me escuchas en este 26 de septiembre del año 2024, gracias a todos los que nos acompañan de la Ciudad de México, Estado de México, me gustaría que nos escribieran desde donde nos escuchan, desde que canal les llegó la notificación, preferentemente que red social, si les llegan las notificaciones de YouTube cuando se hace una actualización en el canal de arroba Héctor Rosales Oficial. Déjenos sus comentarios y por favor hagan un donativo y compartan el contenido de este canal. Comenzamos con la información más importante, este programa, ustedes lo escuchan para saber qué realmente está ocurriendo en el país. Sin reservas. Bueno, pues este 26 de septiembre continúa la misma política de no pasa nada por parte del gobierno federal y las televisoras. Ocultan los asesinatos del final de este sexenio fallido, seis años de pacto criminal, de descarada impunidad, de dejar hacer y dejar pasar lo que sea a los grupos criminales, pues ocultan las últimas masacres de este sexenio. ¿Qué el otro pinta para estar exactamente igual? Porque Claudia Sheinbaum ya dijo que no se va a utilizar jamás la fuerza del Estado para reprimir al pueblo bueno y sabio. ¿Y quién es el pueblo bueno y sabio? El narcotráfico. Los vendedores de droga, los sicarios. Balacera en la Concordia deja a siete personas sin vida. Los hechos ocurren en la comunidad conocida como Loberas, un enfrentamiento, dicen, entre grupos civiles, según el parte oficial del gobierno. Dígalo de frente, entre miembros de grupos criminales de los mayos y de los chapos. Durante la noche del miércoles se registró una intensa balacera en el poblado de Loberas, perteneciente a la Concordia. De la Concordia, donde últimamente llegaban amenazas muy fuertes de grupos criminales para que la gente dejara la casa que construyeron, pues sus cosas, todas sus cosas tuvieron que dejarlas porque dijeron que si no se iban a la mañana siguiente los iban a privar de la vida. Esta balacera, ya las autoridades nunca llegaron a detener a los que hicieron esto, si llegan a recoger los cuerpos. Deja como saldo siete personas sin vida y dos heridos. El enfrentamiento fue entre miembros de grupos criminales. Sobre la identidad de los fallecidos se oculta todo. ¿Ustedes creen que no van a saber quiénes son? Por supuesto que lo saben. En cuanto a personas heridas, fueron trasladadas al municipio de Mazatlán para recibir atención médica. También se oculta quiénes son los heridos. Las autoridades decomisaron dos vehículos que habrían participado en el enfrentamiento y dos armas de fuego, a decirlo pronto. Y la verdadera tragedia que también están ocultando las televisoras, los medios de comunicación oficialistas, el régimen de López Obrador, que oculta la portada del periódico La Jornada, un medio corrupto que en sus inicios fue financiado por el empresario Illuminati Carlos Slim y ahora con dinero público desviado por López Obrador, pues bueno, identifican a más víctimas inocentes, como es el caso de Juan Carlos, de 34 años, que fue asesinado por militares, no por los grupos criminales de la droga. El joven restaurantero fue asesinado cuando intentaba proteger a su hija, que se intoxicó con gas lacrimógeno, intentaba salvar a su hija, a su esposa, y los militares lo asesinaron. Esta clase de cosas se intentan ocultar al pueblo de México, sobre todo que el día de ayer se pasó por la fuerza, una reforma que militariza México, que le entrega todo el poder al ejército para poder aplicar derecho penal del enemigo contra civiles. Que quede perfectamente en la impunidad, porque los asuntos van a ser conocidos por tribunales del fuero militar, los cuales siempre respaldan y encubren los crímenes cometidos por militares. Lamentablemente entre las víctimas que se encuentran está el nombre de Jorge Eduardo N., de 32 años de edad, Héctor Alejandro, Brian N., de 40 años de edad, Eredler, de 17 años de edad. Según los reportes de los periódicos locales que se saltan la censura del régimen como noroeste.com o losnoticieristas.com, pues los reportes que están compartiendo son muy tristes, personas civiles que quedaron atrapadas en los enfrentamientos de los grupos criminales. Jorge Eduardo, de 32 años de edad, con domicilio en alturas del sur, fue identificado como uno de los dos hombres privados de la vida ayer martes 24 de septiembre sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán en el poblado de Balbuena, sindicatura de San Pedro Novolato. Héctor Alejandro, originario de los mochis Sinaloa, víctima encontrada con disparos, además los pies calcinados, el pasado 21 de septiembre sobre la autopista, sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, en las inmediaciones de Kila al sur de Culiacán. Brian N., de 40 años de edad, localizado en avanzado estado de descomposición en un basurero en el Manguito, sindicatura de El Dorado, una región totalmente controlada por los grupos criminales de la droga, a unos metros de la maxipista Culiacán-Mazatlán, que es esa región por la cual los criminales pueden movilizar más rápidamente los cadáveres de sus víctimas para ocultarlos. Eredler, de 17 años de edad, todavía menor de edad, originario de Durango, identificado que fue ejecutado en la costerita en el sector de Barrancos de Culiacán durante el martes 24 de septiembre. Juan o Joan Alexis N., identificado como uno de los dos cuerpos encontrados el 25 de septiembre sobre la carretera Benito Juárez-La Costerita, en Culiacán. Más información, les digo, lo pueden encontrar en los medios que he citado. Estas balaceras han dejado como resultado civiles muertos y heridos. La balacera suscitada en el departamento de Tres Ríos se identificó a presuntos delincuentes abatidos como José N. y Alejandro N. Durante el ataque perdió la vida un joven restaurantero de 34 años de edad, padre de familia de nombre Juan Carlos N., que quedó atrapado en el fuego cruzado. También recibió un disparo en el abdomen. Un médico que se retiró del lugar a toda prisa al hospital donde él trabaja para recibir atención médica. Estas son la clase de cosas que el régimen de López Obrador no quiere que se presenten, por eso amenaza, suprime a los medios de comunicación, porque lo más importante es que para la toma de posesión de la comunista, de la extremista Claudia Sheinbaum, las cosas supuestamente figuren pacíficas. Y ya se dijo que el modelo de ocultar asesinatos y desapariciones forzadas que utilizó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se estaría utilizando también a nivel federal para bajar drásticamente los índices de violencia. Yo no sé cómo le va a ser Sheinbaum, pero realmente pienso que es muy difícil desaparecer todos los cadáveres, todos los asesinatos que practican los grupos criminales que están asociados a Morena. Una balacera en un velorio deja a dos personas heridas, esto en Cuernavaca, Morelos, igualmente gobernado por Morena. Periódicos importantes de circulación nacional destacaron esta nota. Balacera en velorio deja a dos personas lesionadas en Cuernavaca, Morelos. Los delincuentes se ensañaron, pues dispararon quizá en más de 20 ocasiones contra los dolientes, contra los deudos, los que asistieron a este velorio y acompañaban el funeral de alias La Bola, que fue privado de la vida el lunes en un gimnasio del barrio La Hualupita. Hombres armados irrumpieron en la colonia Patios de La Estación y dispararon contra los familiares de Gustavo Joaquín N. alias La Bola, acribillado el lunes en un gimnasio de La Hualupita en Cuernavaca, Morelos. Se escucharon ráfagas de disparos aproximadamente a las 22 horas con 35 minutos de el día de ayer en los patios de La Estación, una de las demarcaciones más precarias de Cuernavaca y se le conoce como ser un foco rojo de violencia. El miércoles pasado un comando secuestró a siete personas vecinos de esa región. Posteriormente fueron encontrados todos sin vida, con sellos, con signos de tortura, maniatados en el paraje conocido como Loma de Mejía, al norte de Cuernavaca, gobernado por Morena, colindante con el Estado de México. Los muertos, el resultado de todas estas masacres, que fueron creo que más de 12 personas en distintos hechos, pues los intenta ocultar el gobierno. El gobierno dice que no pasa nada. El régimen de López Obrador muy recientemente quiso acusar al gobierno de los Estados Unidos de ser responsable de la violencia del cártel de Sinaloa, que porque dice que nunca debieron de detener al Mayo Zambada, que fue traición a la patria de detener al líder criminal del cártel de Sinaloa. Un día antes de los hechos que les estoy contando, se cuenta que el conductor de una camioneta en los patios de la estación fue blanco de ataque a balazos, esto en el arco del barrio de Amatitlán, Cuernavaca, uno de los más emblemáticos del Estado. La violencia se recrudeció después de que privaron de la vida a Gustavo Joaquín N. alias La Bola, habitante de esa misma demarcación de Cuernavaca. Seis años de López Obrador, los resultados son estos. Ahí están las masacres. Otro hecho que tampoco nos alegra es el caso de que un grupo armado priva de la vida a tres mujeres en Zacatecas y también incendió la casa, resultando herida una menor de edad. Una nota que han tenido a bien destacar periódicos como El Universal, El Semanario Proceso también lo ha destacado. Zacatecas Hoy Noticias también, ataque incendio a casa habitación, deja tres mujeres sin vida, queman a tres mujeres en vivienda de Zacatecas. Unirradio también informa. MS Noticias de Microsoft dice mujeres mueren en Zacatecas tras balacera. 1TV de Carlos Slim dice atacan vivienda en Zacatecas, asesinan a tres mujeres y otra. El Sol de Zacatecas de Grupo M dice tres muertos, un herido en incendio en Colonia, alma obrera. Elementos de la fiscalía ejecutaron una orden de cateo. ¿Qué se sabe más sobre este caso? Bueno, que las víctimas presuntamente eran originarias del estado de Durango, que en menos de una semana Zacatecas, gobernado por Morena, gobernado por la familia Monreal, que intentaron hacer un fraude electoral en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, ahí donde alguna vez viví. En menos de una semana, nuevamente en Zacatecas se registró un ataque armado contra mujeres, ya que la madrugada de este miércoles se reportó que un grupo armado irrumpió e incendió una casa con cuatro mujeres adentro, tres de ellas pierden la vida y la menor queda gravemente herida. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, se informa que se recibió un reporte de emergencias al 911 que alertaba de un incendio en la colonia Alma Obrera del municipio de Zacatecas. Antecedentes, en el municipio de Loreto, Zacatecas, también ocurrió el asesinato de dos mujeres que fueron calcinadas dentro de un vehículo en plena zona centro del pueblo, hecho que está relacionado también con el crimen organizado. El periodista mexicano Omar Hernández, que colabora con el grupo de noticias de Milenio Televisión, reportó que se trataría de una menor de edad, de edad desconocida, pero menor de edad, que se encuentra en muy grave estado de salud y que los hechos ocurrieron en la calle Limón, de la colonia Alma Obrera de Zacatecas, en el municipio de Loreto. Bueno, Televisa tenía un reporte de las otras dos mujeres que fueron quemadas también en Zacatecas, ya se conoce la identidad, una se llamaba Rosa y la otra se llamaba Xochitl-Anaí, otro caso que está relacionado con el crimen organizado, ellas, es otro caso, es un caso previo, ellas son originarias de Aguascalientes y fueron localizadas sin vida, calcinadas en el municipio de Loreto, el 20 de septiembre. Xochitl-Anaí Medina tenía 36 años de edad y Rosa Imelda Díaz tenía 37 años de edad y se dedicaba a ser ama de casa. Las dos eran amigas y se desconoce, bueno, pues la razón por la cual fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados. Bueno, y sobre la ilegalidad con la cual se está pretendiendo reformar la Constitución, cambiar completamente el país, se dice que este domingo, apúntenlo porque seguramente se tendrán que realizar manifestaciones, este domingo 29 de septiembre de 2024, diputados del partido narcotraficante Morena convocan a aprobar la constitucionalidad de la corrupta reforma que militariza México. Una reforma que disfrazan diciendo que únicamente es la incorporación de la Guardia Nacional al ejército mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es en realidad entregar toda la impartición, toda la investigación e impartición de justicia al narcoejército, a los altos mandos que están sobornados por López Obrador, lo cual sin lugar a dudas es un peligro enorme. Le quitan las facultades prácticamente de investigación al Ministerio Público y las adquiere el ejército. Un sistema policial y represor, como yo creo que no se había visto desde tiempos de la Unión Soviética, es lo que están haciendo con esta reforma. Ilegalidad. El senador Ricardo Monreal dice que el INE puede cometer desacato judicial. Perdón, no es senador, es diputado. El diputado Ricardo Monreal dice que el INE, el Instituto Nacional Electoral controlado actualmente por la corrupción de Guadalupe Tadej ligada a Morena, puede cometer desacato judicial, es decir, ignorar, burlarse de las resoluciones, de las sentencias que ordenan una suspensión definitiva contra cualquier procedimiento para instaurar la reforma antijudicial que exige López Obrador. La reforma que entrega la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al crimen organizado, a la elección del voto ciudadano que está controlado, manipulado por Morena, por los programas sociales y por el narcotráfico. Bueno, pues él dice que pueden cometer desacato judicial, que no hagan caso de que existe una resolución que indica que esto se debe de suspender, que fue emitida por un juez de distrito, que es algo que no se puede acatar, que Morena ni siquiera se ha preocupado por combatir legalmente porque sabe que es así, que tiene que ser suspendida la implementación de la antirreforma judicial. Dice Monreal que pueden seguir hablando ilegalmente de cómo realizar una elección de jueces, que a cada ciudadano le tardaría votar, a cada uno de los ciudadanos tendría que estar en la casilla electoral durante cuatro horas para poder elegir a 650 jueces. Esta es la trampa que ha querido López Obrador, que la gente no pueda ni siquiera pues abrumada por la elección de 650 jueces, no puedan y terminen siendo únicamente los que ellos quieran. Porque además hay que decirlo, los que van a poder ser candidatos a jueces son gente que está seleccionada por la corrupción de Morena previamente, ya que se descubre que la reforma judicial impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar candidatos, porque como se va un ministro en noviembre, se acaba su periodo al frente de ser uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues van a quedar siete votos y por tanto no van a poder elegir candidatos a jueces o a ministros de la Suprema Corte. Entonces todos van a ser seleccionados por el narcotráfico de Morena, que es el voto masivo, el voto de los que llevarían ya una consigna para determinados nombres y los que proponga la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues esto está muy mal, ¿no? Además, ¿quién va a tardarse cuatro horas o cinco horas en leer incluso los nombres de 650 jueces? Esto no se hace en ninguna otra parte del mundo, creo que solamente en Bolivia, donde la gente ni siquiera se presenta a votar porque está fastidiada de tener que pasar seis o incluso seis horas las personas que quieren votar por algún juez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena investigar al gobernador de Movimiento Ciudadano de Movimiento Naranja y gobernador de Nuevo León, Samuel García, por utilizar su cargo para atacar a la oposición, para atacar a los candidatos de PRI, de PAN, de PRD, para favorecer a Morena en la elección de senadores de la República. El acusado también de narcotráfico de tener nexos con el cártel Beltrán Leiva, no solamente por la revista Proceso, sino también por un periódico estadounidense conocido como Bravart News de Texas, usó su cargo público para favorecer al Partido Naranja y a los políticos de Morena, usando redes sociales como Instagram. Hay que recordar también que Samuel García es amigo íntimo del corrupto Eduardo Berastegui, que es una marioneta de Carlos Slim, un socio de López Obrador. Aparecen ahí en unas fotografías, es curioso, porque Eduardo Berastegui, que es tan mentiroso, que es un charlatán, aparecen unas fotografías con Samuel García haciendo la UV de viva la vida, o no sé qué significa eso, que bueno, a grandes rasgos significa deme dinero, porque si algo se caracteriza Eduardo Berastegui es que pese a ser tan adinerado, pues se monta esto del catolicismo para exigir fuertes sumas de dinero, que porque dicen que si le damos dinero, él va a defender la vida. Él lo que va a hacer es gastarse ese dinero en otros propósitos y enviarlo probablemente a cuentas falsas de empresas fantasma que tiene en San Petersburgo, así denunciado por otros periodistas. Yo solamente estoy citando lo que se ha dicho por parte de otros periodistas y que Berastegui no ha logrado de ninguna forma desmentir. En otras fotografías, Samuel García aparece con Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial. Entonces, pues eso es un grave golpe para Berastegui, que es un farsante muy bien atornillado con determinados grupos mafiosos de empresarios en México y que pues se quiere ligar con Donald Trump, se quiere ligar con otras personas para engañar a México. Hace poco asistió a un programa de propaganda, no sé de qué naturaleza, un programa de entrevistas conocido como Alad3, donde está sentenciando que ya tiene un pacto con el INE corrupto y con López Obrador para crear su nuevo partido político para dividir más el voto de la oposición, que se va a llamar México Republicano, una cosa tan ridícula que va a imitar los símbolos del partido republicano estadounidense. Pero bueno, la nota es que el Tribunal Electoral ordena investigar al gobernador corrupto Samuel García. Terror. Bueno, pues el día de hoy se informa que fueron privados de la vida 12 personas en Terán, Nuevo León. Aseguran también 7 camionetas presuntamente asociadas al crimen organizado. Yo no sé si esto sea así, la información es muy escueta. No sabemos quiénes son esas 12 personas que fueron abatidas por presuntamente la Fuerza Civil o la Policía Civil. No sabemos por qué ocurrió esto. Previamente se había registrado un ataque contra la comandancia general de Terán, Nuevo León, gobernado por Samuel García, que es a su vez socio de la corrupción de López Obrador y que se le acusa de ser también un narco político, de ser un político que junto con su padre se dedicaron a lavar dinero del crimen organizado. Que su campaña fue pagada por grupos criminales de la droga. También se dice por el periódico Braver News. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Simplemente es lo que aparece en medios de comunicación importantes. ¿Y a qué se responde con esto? Bueno, pues la información es bastante escueta. Simplemente 12 personas asesinadas en Terán, Nuevo León, donde en las últimas semanas se vienen incrementando también hechos violentos, seguramente relacionados con la guerra entre los mayos y los chapos. Represores. Así se les llama a los de Morena. Represores. Despliegan operativo especial en San Lázaro para blindar la toma de posesión de la comunista Claudia Sheinbaum. O sea, esto es por la fuerza. Y no se va a permitir tampoco que haya manifestantes para exigir que una homicida, que una corrupta, que una extranjera no tome la presidencia de México. No se va a permitir nada de eso. Si es lo que alguien está pensando, va a haber granaderos, va a haber gases lacrimógenos, va a haber macanazos, va a haber golpes, va a haber represión para imponer a Claudia Sheinbaum. Porque Claudia Sheinbaum representa los intereses de la masonería y del satanismo financiero internacional. Así de sencillo. Y eso, ante eso, López Obrador y toda la mafia que acompaña a la criminal Claudia Sheinbaum, no van a permitir que haya muestras de desafecto al régimen. Eso es lo que están haciendo. Si esto realmente fuera querido, si Sheinbaum realmente tuviera el apoyo de los ciudadanos, ¿para qué tanto operativo? ¿Para qué tantos bloqueos? ¿Para qué tanta vigilancia? ¿Para qué tantas cámaras? ¿Para qué tantas armas? ¿Para qué tantos francotiradores? ¿Para qué tanta represión, vigilancia, amenazas, uso de la fuerza pública, imposición? Así como cuando impusieron la criminal antirreforma judicial chantajeando al traidor a la patria Miguel Ángel Yúnez Márquez, asimismo se quiere imponer a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum está ahí. Traición a la patria, sastres militares confeccionan la banda presidencial que utilizará la judía comunista Claudia Sheinbaum, que no tiene ni un solo ancestro mexicano y no tiene ningún derecho a ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, los sastres del ejército mexicano. Todo esto muy militarista, ¿no? ¿Por qué tienen que ser sastres militares? ¿Por qué no sastres civiles? Pues no. La banda presidencial, ritualizada desde luego también por distintos rituales de brujería, que portará Claudia Sheinbaum, la satanista Claudia Sheinbaum Pardo, de los orígenes que ustedes ya conocen, de criminales de la Unión Soviética, de los asesinos que llegaban y torturaban a los lituanos, a los estonios, a los húngaros, que eso no se les olvida. Y por eso tienen tanto resentimiento a Rusia. Lo que pasa es que no recuerdan que los que los atacaban, los que los invadieron, los que destruyeron iglesias, los que mataban a los sacerdotes y las monjas, no eran rusos, era gente de la etnia de Claudia Sheinbaum. Suspenden actividades en el Senado de la República por la actividad de normalistas. Las protestas se intensifican. Reclaman, pues, precisamente esto de la corrupta militarización de México, que ahora sí tiene relación con el asesinato de los 43 de Ayotzinapa porque eran narcomilitares y se sospecha que, pues, la desaparición de los cadáveres se tuvo que hacer forzosamente en crematorios especializados. Y resulta ser que la región militar de Iguala Guerrero tiene hornos especializados y también trituradoras para deshacerse de huesos, porque cuando queman un cuerpo, pues, también hay que deshacerse de los huesos. Entonces, eso no se pudo hacer en un basurero como se inventó Enrique Peña Nieto para proteger a esos narcomilitares entre los que se encuentra Omar García Harfush, el que va a ser nombrado secretario, bueno, ya es prácticamente un hecho que Sheinbaum lo impone como el secretario de Seguridad Pública Ciudadana a nivel nacional. Ayer tuvimos que escuchar a este sujeto, a este que, según los informes de la misma policía, tiene como una especie de retraso mental. Omar García Harfush tiene un nivel de inteligencia inferior al promedio de la población mexicana. Prácticamente nos dicen que es una persona con retraso, es un hombre medio retrasado. Así lo encontró, por ejemplo, el informe Anabel Hernández. No es porque nosotros no nos caiga bien Omar García Harfush y queramos decir que es un idiota, simplemente es que sí tiene un retraso mental, o sea, tiene un grado de inteligencia subnormal. Y bueno, este sujeto, que es hijo de Javier García Paniagua, uno que fue dirigente del PRI, un corrupto que estuvo ligado al cártel de Sinaloa desde la década de los ochentas, a su vez hijo del criminal del asesino general Marcelino García Barragán, este sujeto sobre todo ligado al criminal Lázaro Cárdenas del Río, que desde los 18 años era cómplice de los asesinatos y robos de Francisco Villa, que incluso, fíjense cómo será tan criminal, tan terrible este sujeto en la historia de México, que para el embajador Freeman, de los Estados Unidos de Norteamérica, ligado a la CIA, querían utilizarlo para dar un golpe de estado contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero pues el presidente Gustavo Díaz Ordaz era una persona más inteligente y supo cómo manejar la situación de esta farsa del movimiento estudiantil de 1968, que no era estudiantil, y logró resistir a este intento de golpe de estado intervención por parte de los Estados Unidos, que se realizaría precisamente exacerbando la violencia de los grupos extremistas del Partido Comunista Mexicano, dirigido por una élite de criminales trotskistas, que actualmente, que en ese entonces eran terroristas disfrazados de académicos, disfrazados de periodistas, pero que sí tenían ametralladoras, y que dispararon desde la altura del edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas contra los militares, contra los policías, para precisamente desatar una balacera y acusar de represión y de asesinato de civiles al ejército mexicano. El presidente Gustavo Díaz Ordaz supo cómo manejar la situación y no se salieron con suya, pero pues hasta la fecha siguen rabiando de odio, ¿no? Hasta la fecha siguen distorsionando la historia y enseñando películitas tontas como Rojo Amanecer, de los hermanos Vichir, para decir que eso fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que ocurrió. Los criminales eran los que organizaban el evento, como Sócrates Campos, que declaró ante la Procuraduría General de la República de aquel entonces, al procurador, que el que dirigía todo esto era un criminal mazón y comunista llamado Carlos Madrazo. Entre otros, pero el cabecilla era Carlos Madrazo, líder del grupo criminal Los Camisas Rojas, que se dedicaban a perseguir y asesinar sacerdotes, monjas y destruir iglesias y hacer extraños rituales en que quemaban Cristos, imágenes de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, para que se den cuenta en lo que estamos cayendo. Las fuerzas siniestras que son las que imponen a una satanista como Claudia Sheinbaum, porque todo esto tiene una correlación de hechos. La maestra Ifigenia Martínez también era otra extremista que mandaba a los alumnos a delinquir. Ella daba clases en el Instituto Politécnico Nacional y hoy es premiada por el Partido Narcotraficante Morena con otros cargos públicos. Eso hace 56 años y 56 años se tardaron en dar el golpe de estado militarista que ha estado buscando, porque precisamente la reforma a la Guardia Nacional, las reformas que están haciendo es precisamente para imponer esta dictadura sanguinaria, represiva, hostigadora, censuradora, amenazante, que busca también torturar al pueblo de México a través de los distintos instrumentos de fiscalización, vigilancia, exhibición, tratar de comprometer a las personas que tengan una relación con la resistencia a esta dictadura comunista. Y mientras tanto, pues lo que se ha intentado por parte del régimen de Claudia Sheinbaum es distraernos con la tontería de que se invitó o no al rey de España, Felipe VI. Ese no es el tema. El tema es este. El tema es esto que les estoy comentando. El tema este es crudo, ¿verdad? Es duro, pero es esto. Y en esto no puede haber, vaya, no puede haber ninguna moderación, porque son 56 años de estar soportando a estos criminales. 56 años. Dicen, es que yo, por ejemplo, cuando escucho a uno que otro imbécil, como este actor sucho llamado Vichir, ¿no? Demián Vichir, que dice que él apoya al régimen narcotraficante de López Obrador, que porque en seis años en un sexenio sería imposible hacer un cambio de todo lo que dejan mal los otros gobiernos, pero que confía que el régimen de López Obrador está dejando las bases, está dejando la mala semilla de un cambio verdadero. La realidad de las cosas es que no es así. No es solo López Obrador. Hemos tenido que soportar 56 años como país. Yo no tengo 56 años, pero hemos tenido que soportar como país más de 56 años de actos criminales de estos asesinos, ladrones y extremistas. Todos ligados a Lázaro Cárdenas del Río, que falleció por ahí de la década, si no mal recuerdo, de los 70s. Un traidor a la patria comunista que robaba los recursos de México para comprar armas y enviarlas a España para masacrar mujeres y niños, sacerdotes y monjas. Hay que recordar bien, bien quiénes son estos. Los antiguos callistas, los fundadores del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, que después le cambiaron el nombre a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, son ellos. Son ellos lo que hemos tenido que seguir padeciendo. No es cierto que en seis años López Obrador ha hecho toda esta destrucción. Llevan 56 años hostigando, saboteando, destruyendo a México. Y aquí lo digo para que poco a poco, por esa función de la gradualidad, la gente pueda ir despertando de quiénes son los infelices que le han hecho tanto daño a nuestro país, por los cuales todavía en los años siguientes vamos a tener que soportar tantas explicaciones estúpidas, mentiras y crímenes contra la patria y contra ciudadanos que son personas concretas con nombre y apellido. Son ellos. Son Andrés Manuel López Obrador, es Claudia Sheinbaum, es Marcelo Ebrard, es Ricardo Monreal. No hay ningún error. Son los sucesores de todo ese movimiento criminal de 1968 que era una intención de golpe de estado financiado por la CIA. Los normalistas se instalan en Paseo de la Reforma para protestar contra el régimen de López Obrador, porque encubre a los narcomilitares igualito, prácticamente igual, que lo hacía Enrique Peña Nieto, relacionados con la desaparición y asesinato de los 43. ¿Cómo fueron calcinados? ¿En qué hornos crematorios especializados? ¿Cómo se logró que esos hornos alcanzaran una temperatura superior a los mil grados centígrados para que se carbonizaran rápidamente? ¿Y en qué trituradora se rompieron los huesos? Por eso es que se reclamaba tanto una y otra vez que querían que se abriera la zona militar de Iguala para ver los crematorios, para que se hicieran análisis periciales ahí en esos crematorios, porque por algo dicen los normalistas, por algo dicen ellos que ahí fue donde se desaparecieron los cuerpos, porque no hay ni siquiera un punto intermedio en el que podamos decir una división entre el crimen organizado y el ejército en esa región. Guerrero, gobernado en su momento por el PRD de López Obrador, ahora por el partido narcotraficante Morena, igualmente de López Obrador, y los narcomilitares en asociación con grupos criminales de la droga. Se han estado registrando microsismos en la Ciudad de México. En la madrugada hubo un microsismo de dos grados en la Miguel Hidalgo. Son prácticamente imperceptibles para la mayoría de las personas. Después también se registraron otros sismos en la alcaldía Benito Juárez, que este sí fue un poco más intenso y el movimiento se extendió hasta la alcaldía Álvaro Obregón. En este caso son microsismos de 2.4 grados. Se desconoce el origen de estos microsismos, pero se realizó el desalojo de las personas y algunas personas tuvieron el temor de que se tratara de un movimiento sísmico más fuerte. La tormenta John se convierte nuevamente en huracán categoría 1 y Helen se convierte en categoría 2, impactando o teniendo efectos en Florida, Estados Unidos y en Quintana Roo, México. Toman instalaciones de la prepa número 8 en el Álvaro Obregón. Esta información está en desarrollo y lo comunica el periodista Jorge Becerril. Vamos a una pausa. Regresamos y bueno, pues esto es lo que realmente ocurre en nuestro país. Mientras un infeliz, un sinvergüenza, el peor presidente de la historia de México, se burla y dice que pues lástima, lástima por las víctimas, lástima por los que sufren, lástima por los que han sido asesinados, porque él está feliz, feliz, feliz mientras tú estés muriendo. Escuchemos al presidente de la república. Lástima Margarito, pero al revés. Pero ahí viene, viene la revocación del margarito. Feliz, 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 feliz. Pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. Pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. Ahí están las masacres. La crueldad, la imbecilidad, la incompetencia, la abierta complicidad con el crimen organizado, acabamos de escuchar. Lástima, lástima por los que sufren, lástima por los que se encuentran mal en este momento, porque el presidente está feliz, feliz, feliz sobre la desgracia de una enorme pila de cadáveres que lo perseguirá por toda la historia, por todo lo que le quede de vida, y más allá de la muerte, le perseguirá. En el Estado de México, también gobernado por el partido narcotraficante Morena, se desató una balacera en el centro de Santa Cruz. Esto lo comunica el periódico teoloyuquenses, teoloyuquenses. Una balacera en el centro de Santa Cruz deja como resultado un hombre sin vida. La balacera se registró durante la noche en el centro del barrio Santa Cruz. Deja como saldo un hombre sin vida. Los hechos ocurrieron en Avenida Cuauhtémoc con niños héroes, hasta donde se trasladaron los elementos de la policía simplemente para recoger el cuerpo de este hombre sin vida. Lamentamos no poder compartir la alegría, la hemorragia de felicidad que siente el presidente López Obrador por todos los asesinatos de su gobierno, pero pues es que nosotros sí tenemos madre, nosotros sí respetamos. Murió al intentar salvar a su bebé y su esposa durante una balacera en Culiacán. Destacan la vida de Juan Carlos Sánchez Palacios, abogado y restaurantero de 34 años de edad que perdió la vida el 21 de septiembre en un enfrentamiento entre grupos criminales y el ejército mexicano. Él vivía en un departamento Clamont de la colonia Parque Alameda. Según los familiares y amigos de Juan Carlos, fue víctima colateral de estos enfrentamientos. Inicialmente, el régimen de López Obrador intentó clasificarlo como otro criminal abatido en un enfrentamiento. Juan Carlos salió de su departamento para intentar evacuar a su familia de el tóxico gas lacrimógeno, pero fue acribillado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Ellos le dispararon. Los familiares de Juan Carlos insisten en que él nunca tuvo relación con actividades delictivas. El régimen de López Obrador trata de ligarlo con actividades delictivas para que evadan su responsabilidad los militares que cometieron un acto de indisciplina militar, probablemente. Vamos con la siguiente nota. Bueno, pues las escuelas están siendo utilizadas, esto en Chiapas, como un medio para almacenar armas. Esto según distintos foros de internet y medios de comunicación que reportaron un hallazgo. En una escuela de Tapachula encuentran armas en la escuela Dr. Belisario Domínguez número 13 norte y 15 oriente detrás del lugar donde se suscitaría también una balacera. Esta información se encuentra en desarrollo y un medio de comunicación que sigue esta nota de cerca es Tapachula al momento. Vamos con, pues otra nota, otra información relacionada. El diario Morelos, perdón, diario de Morelos, pues reportó declaraciones del alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostelli Salgado. Confirmó que los asesinatos recientes de Loma de Mejía en barrio Guadalupita y la balacera en la colonia Patios de la estación, sí están relacionados con un conflicto interno que tiene una célula criminal que opera en la ciudad. No puedo poner el reportaje porque tiene música de fondo y esa música tiene derechos de autor, pero en resumen lo que dice es que estos son narcomenudistas. Distribuyen la droga de un grupo criminal más grande de nivel nacional y se están peleando esa distribución, las zonas y por tanto ha habido estas masacres, estos enfrentamientos que el grupo criminal los levanta para eliminar esa competencia que les quita las ganancias y la distribución de estos venenos. Diario del Sur de OEM dice que maestros de escuela Belisario Domínguez, ubicada en el 11 norte, pues encontraron armas, piden a padres de familia retirar a sus hijos debido a que un alumno encontró un arsenal de armas en el campo de la institución. Bueno, pues esta nota ya se confirma, ya se complementa más de cómo se encontró este arsenal. También tenemos otra nota, una persona, un hombre, fue atacado con impactos de arma de fuego en la comunidad de La Capilla y resultó sin vida. Esto lo informa Punto Cero Noticias y es una nota de Salamanca, de Guanajuato. Vamos con nuestra siguiente nota. En Matehuala se registró una balacera entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional que deja varias personas sin vida. En las últimas 24 horas la Guardia Civil Estatal se enfrentó a dos ataques armados en el municipio, dejando como saldo cuatro policías heridos y dos personas rescatadas de un secuestro, más otros detenidos. Es la creciente violencia en Matehuala. La Guardia Estatal reportó enfrentamientos armados en las últimas 24 horas. El primer incidente se registró en las inmediaciones de Ramal a Ojo de Agua, donde una célula delictiva atacó a tiros a una patrulla estatal. Los agresores a bordo de una camioneta TAOE intercambiaron disparos con los agentes antes de darse a la fuga. También en las últimas horas, en la carretera Mazatlán-Durango, que es de donde se tomó este video, hubo un paro, un fuerte congestionamiento de tráfico porque hubo una sangrienta balacera que se registró el día de ayer en los alrededores de la Concordia. Deja como saldo siete personas sin vida. Estos cuerpos ya se encuentran en las funerarias para que sean identificados por sus seres queridos, dice reclamamiento. Los hechos ocurrieron cerca de ese lugar y hoy se encuentra cerrada la carretera Mazatlán-Durango, a la altura de Puente El Sinaloense, por dos trailers que dejaron abandonados. También en el mismo lugar reportaron seis personas fallecidas por proyectil de arma de fuego, quienes hasta el momento no han sido levantados. En total sumarían entonces 13 personas sin vida tras la balacera que ocurrió el día de ayer. Si van a la autopista Mazatlán-Durango, evítenla porque no hay paso. Esto no lo comparte el grupo en Facebook como sido conocido como Remitoteros 3.0, un grupo que hace una forma de periodismo, nos alerta de cosas como estas. Entonces corregimos nuestro reporte inicial, lo corregimos y lo dejamos en más de 13 personas sin vida derivado de estos enfrentamientos. de la concordia. No son siete, son 13. Bien, pues esto es todo lo relacionado con las notas rojas. Evidentemente hay muchos otros casos, ya lo he visto, lo sé, pero no puedo hacerme eco en este momento de todos estos casos. Tengo que pasar de sección, simplemente decirles que pues sí, el país está muy violento, está muy cautizado y los medios de comunicación que más tienen alcance, pues quieren hablarnos de cualquier otra cosa menos de este matadero, de este rastro humano en que ha convertido López Obrador sus seis años. Nos vamos rápidamente con las tendencias. Bueno, las tendencias en México no le van a gustar a López Obrador lo que está en tendencia en este momento. Hay personas que saben mucho también de la historia de México y hoy lo dejan ver en las redes sociales. Social Networks. Tendencias. Las horas se puso en tendencia en México, pero no México con X, sino México con J. ¿Y por qué se puso en tendencia esto? Porque muchos ciudadanos, y creo que también extranjeros, saben perfectamente lo que está pasando en nuestro país, están bien documentados al respecto y hablan de, pues como la carta que hice ayer, la carta que hice citando a don Felipe VI de España, que es una cortina de humo de Claudia Sheinbaum y de López Obrador para ocultar los asesinatos de su gobierno, hablan de Felipe, pero también de la historia de México y España. O sea, México existe por acción de España. México, hagan de cuenta que es un hijo de España. Y estos son los mensajes, los mensajes que creo que vale la pena destacar. Miren, Pablo Macluf dice, No vayan a leer el libro, la historia de México del gran Lucas Alamán, que abre diciendo que esta tierra era un archipiélago de bárbaros sanguinarios antes de la llegada de los españoles, quienes le dieron cierto orden, y aún así siguió, y entre paréntesis pone, y sigue siendo ingobernable. Todo lo cual es totalmente verdad, porque les da un infarto. Mis Amilkars, se refiere obviamente al prestanombre del hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, que se ha robado billones de pesos con la construcción del Tren Maya y otras obras faraónicas de su padre. Aquí una cosa bien, pero bien interesante, porque Pablo Macluf, no sé si alguna vez habrá hecho esta clase de comentarios en la hora de opinar de Leo Zuckerman para Foro Televisión, Canal 4 de Televisa, porque hay que recordar que por presiones del régimen de López Obrador obligaron a Pablo Macluf, a Héctor Aguilar Camín y a la politóloga mexicana Denise Dresser a que ya no tengan una participación en ese canal de noticias. Digamos que de los tres, el que menos me agrada es Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser creo que tiene algunas ideas interesantes y Pablo Macluf creo que es el que tiene mayores fundamentos, sobre todo por este comentario. Un libro que, bueno, no lo conoce prácticamente nadie en México, La Historia de México, del historiador Lucas Alamán, que fue también un miembro del Partido Conservador. Hay que recordar que existe otro libro que también sintetiza muy bien la historia de México, que se llama precisamente Historia de México, del licenciado José Vasconcelos. Es una buena síntesis también de la historia de México. Aquí hay algunos comentarios, por ejemplo, de Héctor Morales que dice Aguas porque seguro estos aztecas inredentos te van a revirar diciendo que Lucas Alamán era conservador y que por eso su dicho no vale. No, precisamente por eso vale. Vale porque los conservadores no falsificaron la historia. Los que sí falsificaban la historia eran, por ejemplo, los liberales, Benito Juárez que se inventa tonterías como los niños héroes, por ejemplo, diciendo que él asesinó a uno de los niños héroes, entonces un joven, un adolescente, el general Miguel Miramont, otro de los líderes del Partido Conservador. En esta tendencia también vamos a destacar el siguiente mensaje. Bueno, pues el siguiente mensaje es una captura de Arroba C Cívica Catalana, Convivencia Cívica Catalana, que dice España dejó México con un nivel de riqueza mayor a los europeos. Muy cierto, Inglaterra obligó a México a endeudarse exigiéndole siete pesos por cada uno prestado para su independencia. O sea, ¿quiénes fueron los que pagaron las armas que utilizaron los criminales de Miguel Hidalgo y Costilla? Eso es un tema en el cual yo no había prestado particularmente atención, pero según la información de Convivencia Cívica Catalana, fue Inglaterra, el imperio mazón de Inglaterra, que habría financiado a los terroristas de la mal llamada independencia de México. Las armas que se le daba a los asesinos a sueldo de Miguel Hidalgo y Costilla fueron precisamente pagados por Inglaterra con la finalidad de que el nuevo gobierno les tuviera que pagar el 70% de intereses sobre lo que les había prestado. Estamos entonces dándonos cuenta de que ya por ahí de 1810 la banca Rothschild era la banca Rothschild la que tenía el control de todos los bancos del Banco Central de Inglaterra y por tanto ellos fueron los que financiaron la mal llamada independencia de México encabezada por el criminal Miguel Hidalgo y Costilla. Este dato es muy valioso. Fue Inglaterra la que financió el asesinato de civiles por parte de Miguel Hidalgo y Costilla, como también estuvo detrás del criminal Simón Bolívar que el día de ayer en las efemérides habíamos comentado que pues la misma Inglaterra es la que luego le da el golpe para desintegrar la denominada Gran Colombia. Luego también comenta Francia invadió y asoló México en el año de 1862. Bueno pues sí entre comillas no la intervención francesa creo que fue menos negativa que el estadounidense porque pues Francia no nos quitó ningún territorio, no volvió colonia ningún territorio de México, aportaron muchas cosas buenas incluso a la gastronomía mexicana, se le deben muchas cosas a Francia y sobre todo si bien las tropas francesas estaban bajo control de Napoleón, que él a su vez bajo la influencia de los Rothschild también, pues debemos de reconocer que Francia no tuvo una participación tan destructiva en México, venía a representar un aliado frente al poderío de la invasión estadounidense y del traidor a la patria Benito Juárez que servía precisamente a los intereses de las logias mazónicas de Estados Unidos. Estados Unidos robó la mitad de su territorio, aquí hay que corregirles, fue más de la mitad del territorio de México, eso fue en 1847, o sea antes de esto, pero los malos son los españoles, o sea dice paradójicamente que con todo esto los malos son los españoles, algo así como la carta que realicé, el reproche que se le puede hacer a la corrupta, a esta, ¿cómo le dicen? la sirvienta del narco a Claudia Sheinbaum, pues la crítica que se le puede hacer es que se ensañan de atacar a España o de criticar a España para hacer un mitote, así como se dice en México vulgarmente, para hacer un chisme y distraernos de que estos criminales de Morena se están robando el dinero, más de 186 mil millones de dólares que se gastó el narcopresidente, quieren distraernos de que se están desviando más de 470 millones de pesos a Cuba, a una empresa particular de la familia de los Castro, quieren, que supuestamente que por los médicos cubanos, quieren distraernos de infinidad de cosas diciéndonos que España es el enemigo, mientras tanto invitan a la esposa del corrupto Joe Biden, presidente de Estados Unidos que ha sido cómplice de Maduro y de López Obrador en la destrucción de la democracia, invitan a representantes de Inglaterra, que Inglaterra vendría a ser otro de esos discretos enemigos de México y de toda Iberoamérica, y no hay ningún problema, también invitan a gente de Macron, entonces decirle a Claudia Sheinbaum que pues está tonta, si cree que nos va a engañar, porque nosotros sí sabemos bien quién es quién en la historia de México. Don Felipe VI ha hecho más por la democracia que el narcopresidente López Obrador, es lo que yo le respondo a una publicación de Volkonsky, es una cuenta anónima, dice gente que tiene problemas con su historia. Desde cualquier punto de vista, los Estados Unidos de México no son sucesores del Imperio Azteca ni de ningún ente indígena, sino del virreinato de la Nueva España. Esta señora, se refiere a la judio-satanista Claudia Sheinbaum, no va a suceder a Cuauhtémoc, sino a Hernán Cortés. Oiga, pues ahí por eso les dije, hay que hacerle una pequeña corrección, porque ¿cómo que Claudia Sheinbaum va a sustituir a Hernán Cortés? No, esta señora no tiene nada que ver con México, es una señora que tiene orígenes vulgaro-lituanos, de unos judíos vulgaro-lituanos que eran terroristas allá en lo que fue la Unión Soviética. Después se pasaron a Cuba durante un tiempo, pero como no pudieron en ese entonces apoderarse de la isla de Cuba, que ellos pensaron que sería fácil, se pasaron a México. El abuelo de Claudia Sheinbaum, Jonás Sheinbaum Abramovitz, incluso fue capaz de cambiarse el nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero se cambió el nombre, eso está en los libros de historia de los migrantes ilegales, y conformaron el criminal Partido Comunista Mexicano, ya desde los años 20s, 30s, 40s, y en la década de los 60s, son los criminales que consiguen ametralladoras para generar un tiroteo en la Plaza Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Estos eran criminales trotskistas. Ya saben que en México se exilia el criminal asesino de mujeres y niños, mazón satanista grado 33, León Trotsky, y los falsificadores de la historia, los que tienen el poder de manipular y decir mentiras, nos decían que Trotsky era el bueno, que era el moderado y que por eso Stalin lo exilió. No, de hecho, yo creo que si se hace una revisión minuciosa de los hechos, podemos atribuirle más asesinatos, más crímenes contra la humanidad a Trotsky que al mismo Stalin. Y ojo, Stalin es uno de los más grandes genocidas del mundo, pero a Trotsky se le atribuyen pocos delitos precisamente porque estaba bien atornillado con la élite de Estados Unidos. La élite mazónica de Estados Unidos es la que obliga a Rusia a que reciba a este terrorista para organizar el golpe de 1917 y después el asesinato de la familia de los Ares, que por comentar algo, pues tienen tienen los Rolling Stones una canción que se llama Simpatía por Satán, no? Simpatía por el por el diablo. Y los los Rolling Stones eran financiados por la familia Illuminati Pearson para darle difusión precisamente a esa canción y a supuestamente los logros, los avances de Satanás en la tierra. Y en eso, pues se comenta, se comenta eso que ocurrió. Se comenta el asesinato ritual de los Ares de Rusia, de la familia Romanov. La canción, si la escuchan, pues dice varias cosas. Dice que él, que él fue el que ocasionó que los hombres adoraran dioses falsos y se mataran entre sí, que él fue el que ocasionó que Poncio Pilato se lavara las manos para condenar a un inocente llamado Jesús de Nazaret, que él estuvo detrás del asesinato de los Kennedy, tanto de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, como de Robert Kennedy, su hermano, que él estuvo detrás de varios atentados y de la muerte de los drogadictos, porque son los esos que les llamaban, ¿cómo les llamaban? Los trovadores y bardos que iban hacia Bombay. En realidad se refiere a todos los drogadictos que mueren en las calles, como esos que se hacen rastas y fuman marihuana hasta que quedan con un evidente retraso mental. Bueno, pues ese es el caso de todo lo que narra que supuestamente son acciones de Satán. El narcotráfico es acción de Satán, reconocido así por los Rolling Stones, que son satanistas y que fueron financiados por la familia Illuminati Pearson, socios de los Rothschild, socios de la familia Angeli, que son los dueños de esa reconocida marca de automóviles italianos conocida como Ferrari. Son patrocinadores o fueron patrocinadores del Club de Roma, de un grupo de exterminio poblacional a nivel mundial. Son ellos, ¿no? Creo que no necesitan mayores cartas de presentación, son los mismos que se van a encontrar en el Club Bilderberg, en el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. ¿Y por qué mencionábamos esto? Pues lo mencionábamos precisamente por las acciones que ha tenido pues estas organizaciones a nivel internacional. ¿Cómo es que el enemigo es otro? Pero, ah, no. López Obrador manda cartas para insultar al rey de España, a el Papa Francisco. Pues precisamente por eso, porque quieren ocultar los crímenes de los verdaderos enemigos de México, de los verdaderos enemigos de la patria, que son los que están atornillando, los que están imponiendo a Claudia Sheinbaum contra la voluntad del pueblo de México, porque sabemos perfectamente, ahora sí ya confirmado por la auditoría que hicieron los ciudadanos, que Sheinbaum no es presidente de México, que se hizo un fraude por parte del INE, que el INE atentó contra el conteo de las sábanas electorales y el cómputo digital, que se hizo esto y que no es así, que afortunadamente la mayoría de los mexicanos no votaron por la judeosatanista, por Claudia Sheinbaum, que repito, representa los intereses del narcotráfico, de los cárteles de la droga, que tienen sociedad con los cárteles bancarios, que son los que le lavan el dinero, que tiene sociedad con la masonería, evidentemente, López Obrador un mazón grado 33, que tiene relación a su vez con los intereses de potencias extranjeras que quieren ver a México sumido en la pobreza, en la miseria y en la destrucción económica. No hay nada más que decir. Con este tema no hay nada más que decir. La tendencia verdaderamente que es fabulosa. Nunca me imaginé que tantas personas estuvieran al tanto de la historia de México y de todas las falsedades que se han predicado durante tantos, bueno no tantos, en los últimos dos siglos con relación a la identidad nacional, que intentan plagiar, usurpar, falsificar organismos deleterios, organismos lamentables como la Secretaría de Educación Pública. Hoy es 26 de septiembre y ya saben que en este mundo neopagano, manipulado por gentusa que quieren imponer que este es el día de tal cosa y este es el día de otra cosa, bueno, pues en el mundo profano dice que el 26 de septiembre es el día internacional, el día nacional, perdón, en México de la donación y trasplante de órganos y de otros tejidos con el objetivo de generar conciencia y reflexionar. De una vez les digo que nadie está obligado a donar nada. Si tú quieres que tus restos se vayan íntegros, está plenamente justificado y que no te vengan con el cuento de que eres un egoísta o de que te vas a ir al infierno por no donar los órganos, porque de hecho hemos estado investigando la postura acerca de la Iglesia Católica sobre la donación de órganos y salvo muy contadas excepciones que se autoriza, por ejemplo, en el caso de que una persona muera definitivamente, que no tenga posibilidades de recuperarse, se autoriza eso. Pero si no es así el caso, si es una persona que tiene posibilidades y se empieza a vender por partes, eso es un crimen y eso es un pecado y un crimen, porque hay una cosa que están haciendo, están tratando de confundirnos de lo que es la donación de órganos y también de la venta de seres humanos por alquileres de vientres y también de la experimentación ilegal con restos humanos y de bebés asesinados por aborto. Nos pasamos con las efemérides de este día 26 de septiembre del año 2024. ¿Qué acontecimientos importantes? Bueno, pues en el año de 1493 en Roma, península de Italia, el Papa Alejandro VI dicta la bula papal dudum sicuidem para los monarcas católicos. Establece la concesión de tierras que se le otorgó por parte de la bula intercaetera. Año de 1500, cuando dije monarcas católicos me refiero evidentemente a Fernando de Aragón y a Isabel la católica o Isabel de Trastamara de Castilla. En el año de 1580 en el puerto de Plymouth, Reino Unido, el pirata, el ladrón británico Francis Drake y sus 59 piratas finalizan una circunnavegación por todo el mundo con la goleta Golden Hint, siendo la tercera expedición que ha conseguido después de otros importantes exploradores como Magallanes el Cano y García Jofre de Loaiza. Año de 1591, huye de España Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. ¿Por qué? Porque un juzgado lo encontró culpable de traición, de alta traición a la corona y del asesinato de Juan de Escobedo. Usó su ascendencia aragonesa, la familia procedía de Monreal de Arisa para acogerse a la protección de la justicia mayor de Aragón y así ganar tiempo y apoyos para evadir la justicia del rey Felipe II de España. Entonces, bueno, pues a él se le acusó del asesinato de Juan de Escobedo, político español bajo la protección de Ruy Gómez de Silva, príncipe de Evoli, consiguió del rey Felipe II el nombramiento de secretario del Consejo de Hacienda. En 1569, el alcalde del Castillo de San Felipe y de las Casas Reales de Santander. ¿Por qué se le asesina? Pues esto tendríamos que revisar más el caso porque en este momento no recuerdo esto haberlo visto en alguna representación histórica. 1687, el Consejo Municipal de Ámsterdam vota a apoyar la invasión a Inglaterra que llevará a cabo el rey Guillermo de Orange III. Esto se le denomina la Revolución Gloriosa, que no tiene nada de gloriosa porque es tal Guillermo de Orange. Estaba, si no mal recuerdo, plenamente relacionado con la judeomasonería. Tenía él nexos muy importantes y de hecho que Inglaterra se convierta en una sede del mal para 1717 tiene que ver precisamente con esta dinastía de Illuminati, que es la familia de Orange. En el año de 1706, en la península italiana, el duque de Saboya toma Milán durante la guerra de sucesión española. De esta manera, el milanesado pasa a ser gobernado por el archiduque Carlos. En 1777, en Estados Unidos, tropas británicas ocupan el estado de Filadelfia durante la guerra de independencia. En 1789, Estados Unidos, el Illuminati Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de estado. John Jay es el primer presidente de la Corte Suprema. Samuel Oxgood es el primer director general del servicio postal y Edmundo Randolph es el primer procurador general. En 1792, en París, Francia, el político Marc David Laursé acusa a Maximilien Robespierre de querer instalar una dictadura en el país. Y vaya que era muy cierto, Maximilien Robespierre fue un asesino y un tirano. En 1810, en Suecia, el parlamento adopta una nueva acta de sucesión y Jean-Baptiste Bernadotte se vuelve el heredero al trono. Año de 1896 tiene lugar el primer congreso antimazónico que se realiza en Trento. Trento es una ciudad italiana ubicada en la región de Trentino Alto Adigio. Este congreso antimazónico será importante porque se estudia por primera vez a uno de los mayores enemigos de la humanidad, del género humano, que es la secta mazónica, la logia de Lucifer. El primer congreso antimazónico de Trento comenzó el 26 de septiembre de 1896 en Trento, capital del Tirol italiano. Fue organizado por la organización a su vez conocida como la Liga Internacional Antimazónica, que tiene otro nombre en francés, y fue dirigida por el príncipe de Loewenstein. Se escribe como Loewenstein. El papa, su santidad, el papa León XIII, dedicó un breve al congreso antimazónico de Trento. Hay que recordar que el papa emitió encíclicas como Humanus Genus, condenando precisamente a los enemigos del género humano. Tuvo la participación de 36 obispos, 50 delegados episcopales, 700 delegados de diversas organizaciones católicas, entre las delegaciones que destacaban los más importantes de Francia y de Austria, dos naciones, en efecto, bien reconocidas por su catolicismo. En la sesión matinal del último día del congreso, el comendador Petro Pacelli, escritor y periodista italiano, presentó una moción de aplauso al diputado carlista Juan Vázquez de Mella, que presentó a las Cortes de Madrid una vigorosa petición solicitando que sea declarada ilegal, facciosa y traidora a la patria, la masonería. En cualquier país es traidor a la patria, incluso en Inglaterra. El pretendiente carlista al trono de España, Carlos VII, acudió a Trento para asistir al tedeum de clausura, acompañado de Doña María Berta y de la infanta Alicia. Cuatro temas fundamentales fueron tratados en este congreso antimazónico, la doctrina mazónica, la acción mazónica, la oración y la acción antimazónica, cómo debe de hacerse. En el congreso se recomendó la publicación de libros de bajo costo para que la gente se familiarice con el enemigo de la masonería. Los actos del congreso antimazónico internacional fueron publicados en el Tournal de 1897 por el editor francés, por el editorial o el editor francés Desclés, Desclés se escribe, que yo creo que se pronuncia como Desclés, probablemente. En catolic.net, que es la enciclopedia católica, pueden encontrar un resumen del Congreso Antimazónico Internacional. Como confirmación de todo lo precedente, daré las conclusiones a las que llegó el Congreso. De hecho, se emitió una obra de conclusiones llamado Creus y Coronura, la masonería, páginas 311 y siguientes. Para hacer ese congreso no crean que fue fácil. Se utilizaron más de 150 libros de obras mazónicas, volúmenes que han figurado en la pequeña exposición del Congreso de Trento. Se ha declarado por unanimidad que las doctrinas religiosas y filosóficas producidas y propagadas por la francmasonería son doctrinas fálicas, es decir, rinden culto al pene de los antiguos misterios de la India, de la Persia, Etiopía, Egipto, de Fenicia, de Grecia. Tiene un contenido altamente sexual y por eso es que, por ejemplo, en las películas para niños de Disney, que no son para niños, no son para nadie, encuentran tantos símbolos de fornicación de sexo homosexual. De los romanos, de los druidas y después del cristianismo. Dice que ante todo ellos tienen culto por el pene, por el miembro masculino, por el falo. Es esto muy interesante porque es la razón, por ejemplo, de esas construcciones llamadas obeliscos. Y después del cristianismo, de los gnósticos, de los maniqueos, de los albigenses, de los cátaros, de los pardos, que también tenían culto por el falo, de los templarios que también practicaban la sodomía, la homosexualidad y eran satanistas que rendían culto al bafomet como los mazones, pues ahí lo encontramos. Filósofos del fuego, de alquimistas, de los rosacruces. Un rosacruz, por ejemplo, era Martín Lutero. Estos últimos, el 24 de junio de 1717, fundaron la masonería con un símbolo actual para perpetuar bajo su nombre el culto de falus, llamado a sí mismo naturalismo, oculto a la naturaleza. Bueno, de aquí surgen muchos grupos sectarios. Están por un lado los adamistas, que les gustaba andar encuerados y decían que andarían toda la vida desnudos. Y por otro lado tenemos otros personajes del naturalismo, como el satanista grado 33, Sir Winston Churchill. De esos grupos que les gustan los cestos vegetarianos, los crudistas vegetarianos, que todo lo asocian también a naturaleza, a medicina natural. Ojo, porque ahí hay un grupo sectario que tiene mucho que ver con esto, en el naturalismo. También los darwinistas, obviamente que también están en esta corriente pseudocientífica, los que creen en la evolución, los que leen el libro El origen de las especies, que no son ideas, vamos a decirlo totalmente, de Charles Darwin, sino que es un recopilatorio de creencias que tienen dentro de la masonería y que se agrupan en lo que se conoce como naturalismo. Por esto la masonería se define a sí misma por boca de la gran madre de la logia, de todas las logias del mundo, madre logia de Inglaterra. Esta que sabemos perfectamente que fue fundada por un grupo de judíos que emigraron a Londres, Inglaterra, y se aliaron con protestantes. La capacidad de la naturaleza, inteligencia del poder, existe en la naturaleza y en sus diversas operaciones. En cuanto a la capacidad de la naturaleza, se define por la simple palabra de luz, la luz por excelencia que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Esa luz no es la luz de Dios, no es la luz que creó Dios, sino que es en una forma encubierta seguramente una referencia a Lucifer. El siglo de las luces, pues también sería el siglo de Lucifer con la revolución francesa. En cuanto a la inteligencia del poder que existe en la naturaleza que proclama un hermoso sistema de moral bajo el velo de las alegorías y los adornos de los símbolos. Esto es bien importante. En fin, para resumir en pocas palabras, Esto lo encontraron, por ejemplo, los caballeros templarios en Oriente durante las cruzadas, y empezaron a rendirle culto a ese demonio llamado Baphomet, que es en realidad un culto demoníaco que tenían los pueblos semitas. No solamente el pueblo judío, sino también los pueblos, el pueblo árabe, que posteriormente se ha llamado el pueblo maometano o islámico o musulmán, pues ellos también en el supuesto alá rinden culto al él-ella, a un hermafrodita, a un transexual, a un travestido. Ese es alá, el alá talay, que era un demonio al cual rendían culto el padre y el abuelo, de, por ejemplo, el falso profeta Mahoma. De esa misma raíz surgen los cultos diabólicos que tenían los antiguos judíos que llevaron a la crucifixión a Cristo o que se declararon sus abiertos enemigos. La Biblia nos dice que en el mismo templo había cámaras secretas en las cuales ellos adoraban a estos demonios, a este demonio en particular. Masonería y satanismo Numeral 115 Respecto a las relaciones de la masonería con el satanismo, se convirtió por unanimidad que la simple masonería de los tres primeros grados, aprendiz, compañero, maestro, hallándose como se haya común y necesariamente divididas en exotérica y esotérica, es decir, de los miembros ignorantes y de los que tienen que tener una especie como de doctrina secreta, se habla de un comercio físico o sensible con los espíritus, o bien con Satán no existe esta relación desde el punto de vista moral o intelectual, sin embargo tienen una perfecta relación con el satanismo, puesto que es una asociación que se llama a sí misma Dios. Los masones dicen yo soy Dios. Clásico de escuchar a un imbécil diciendo yo soy Dios. O como lo definía Giuseppe Massini, Ecclesia Secta Dei, Entendiendo que por este Dios a Lucifer o al Sol, el obelisco apunta precisamente a ese culto extraño al Sol, es un culto sexual masculino homosexual al Sol, entendible, ¿no? Es masonería, principio de la generación material universal, que a fin de los maestros de la simple masonería, bien distinta en sus símbolos y separado por sus uniones entre aprendices y compañeros, a los cuales no les ha sido explicados estos símbolos, pueden practicar si quieren el arte hermético o negro, la magia negra bajo el nombre de masonería sacerdotal, supuesto que el hecho mismo del ser maestros son sacerdotes de Satán, representado en otras logias simbólicas por la estrella flamígera o flameante. Ah, ok, entonces alguna representación parecida al Sol en realidad es Satán. Dentro de la masonería. Número 116. Relación con los dogmas masonicos entre sí. Respecto a si existe alguna relación entre las doctrinas profesadas, al menos en apariencia de los masones, con otras publicadas bajo diferentes nombres, resumen en el masonismo. Por él, todo en el todo. Por el todo en el todo. O en el Dios. Gran todo del panteísmo idealista y del materialismo. Esto es muy interesante porque cuando se decía que, por ejemplo, Marx se proclamaba materialista, en realidad era panteísta. El comunista expresa que no existe otra realidad que la realidad material, y esa realidad material, que sería el origen de la existencia de todo, viene a ser un dios, pero un dios sin personalidad y sin raciocinio. Una cosa que se puede manipular es a lo que se refería Marx, bajo el nombre de ciencia positiva o positivismo, que esas doctrinas, en el lenguaje simbólico universal de los masones, reciben entre ellos el nombre de masonería ostensible a los profanos. Es decir, lo que van a predicar entre aquellas personas que no son iniciadas, pero que quieren convertir en cierta forma a sus creencias. Que tienen entre ellas una íntima relación en cuanto a todos identifican el universo con Dios. Que proviene de toda la masonería, escuela y seminario el ateísmo también. Seminarios de ateísmo. Sí, muchos satanistas se disfrazan de ateos. Que su relación consiste únicamente en la sustitución del concepto de Dios generador del universo al concepto cristiano del Dios creador del cielo y de la tierra. Y que en esta institución se haya indicada la masonería por el nombre de arquitecto del universo, gran arquitecto del universo aplicado a una forma en que ellos interpretan a Dios. Y arquitecto supone la preexistencia o la coexistencia de la materia sobre cómo debe de ejercerse la arquitectura y emplearse los instrumentos para ponerlo en obra. Número 117. Objeto de la masonería. Tocante a su objetivo, bueno, pues hay muchas discusiones. El objeto de la masonería, concluyen ellos, el Congreso Antimazónico de Trento, es la destrucción universal del orden físico, intelectual y moral cristianos o actuales. En el orden físico o de la existencia, todos los actos contra natura, ¿no? Yo creo que eso queda perfectamente claro. La masonería diviniza la muerte o la destrucción del universo, sustituyendo a la Santísima Trinidad Cristiana por una antitrinidad diabólica, que muy probablemente tenga nombres de deidades hindúes. Es un triángulo realizado en el cosmos por el principio general según el cual mors unit es generatio alterius y viceversa, sucesiva y eternamente. O sea, dice que todo es cíclico, o sea, que universo se destruye y va a volver a existir otro y que la historia no tiene principio ni fin. En el orden moral, el objeto de la masonería es la destrucción universal, puesto que se dedica a deificar el principio del mal y con él todos los principios bajo el nombre de todas las virtudes. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues desde que te dicen no existe el mal, todo es bueno, todo depende del cristal con que se mira. Relativismo. Esa es una forma de deificar el mal o de negar la existencia del mal. En el orden intelectual, su objeto es la destrucción universal de la verdad por la profanación explícita necesaria también en secreto, la propagación de mentiras, perjuicios y también la blasfemia cotidiana. En una palabra, resumiendo todo lo que precede, se ha concluido que en sí misma es apagando u obscureciendo, en cierta manera, el sol. Los que cierran los ojos es como si no vieran la luz. Apagan y obscureciendo la vista, la vida, el orden, la belleza del universo. Los fragmazones, falseando el concepto cristiano de un dios creador, en sustitución del concepto de un dios generador. No es lo mismo creador que generador. Tienden a la destrucción universal, visto que todos los ritos simbólicos y todas las ceremonias profesan la adoración y el culto maldito al pecado mortal en acto de percatum mors. Se refiere al pecado mortal. Y visto que adoran la rebeldía universal en Satán y la lujuria infinita de la humanidad, que son el alfa y el omega de su dios, la destrucción. La trinidad satánica, si no mal recuerdo, es Caos y Babilonia y su hijo Baphomet. Esa es la trinidad diabólica. Número 118. Acción mazónica. Sobre la acción mazónica, el congreso antimazónico de Trento, organizado por la iglesia católica, determina, número uno, que la fragmasonería es una secta religiosa, sectaria, maniquea. En últimas palabras, tiene secretos, misterios ocultos en culto a Lucifer o Satán. Adoraron las logias como un dios bueno, por oposición al dios de los católicos, que es el dios malo, el demiurgo. Dos, o sea, son gnósticos. Que el demonio, inspirador de las sectas mazónicas, sabiendo que no ha de llegar jamás a hacerse adorar directamente por los hombres, tiene que hacerlo de una forma encubierta. Es comprensible. Tres, que para implantar en el mundo este naturalismo impío, malvado, la mazonería se esfuerza en acostumbrar a los hombres a colocar en el mismo lugar todas las religiones. Pues lamentablemente este tercer punto se parece a lo que dijo equivocadamente el pava Francisco cuando dijo que todas las religiones llevan a Dios. Para empezar, no hay varias religiones, solo hay una. Y todos los credos no llevan a Dios, ni tampoco acercan a Dios, ni tampoco persiguen lo bueno, ni lo bello. No persiguen nada, o sea, persiguen a lo mejor algún fin perverso, como es el caso del Islam. Que ahora, según mi experiencia, según lo que yo he venido revisando, rendían culto. O sea, Mahoma lo que hizo fue tomar un culto demoníaco de los antiguos árabes a un demonio llamado Ubal y a otros 360 demonios que adoraban día por día y lo mezcló con parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y de esa forma surge esta cosa que llama Islam. Más una serie de leyes criminales que todo se conoce como la sharia islámica. Cuatro, que el medio particular del que sirve la masonería para perder las armas afanosamente es lo sobrenatural, el gusto por lo oculto, maniqueísmo luciferino. Cinco, que la fragmasonería es una secta política que procura apoderarse de todos los gobiernos para hacerse de ellos como ciegos instrumentos para la destrucción. Seis, que el objetivo de la fragmasonería, sembrando la revolución en todos los ámbitos del globo, se ha establecido como una república universal, o sea, aspiran a un gobierno mundial. Gobierno mundial, ya lo sabía el concilio antimazónico de Trento, basado sobre la rebelión contra la soberanía divina, sobre la destrucción de las libertades y las franquicias locales, sobre la abolición de las fronteras y la perversión del sentimiento patriótico, sentimiento que después del amor a Dios debe de ser uno de los más importantes y nobles. Siete, que la fragmasonería prosigue su lucha contra la iglesia introduciendo en los pueblos cristianos una legislación anticristiana. Ocho, que la fragmasonería es directamente responsable del socialismo moderno. Sí, uno de los que guardaba el secreto desde su origen en el año 43 reconocía eso. Lawrence creo que se llamaba el que denuncia esto. Nueve, que la filantropía amazónica es opuesta totalmente a la caridad cristiana, siendo como es el amor puramente natural de unos hombres a otros en específico. Es incapaz de servir de lazo entre la humanidad y Dios. Y que además, esta filantropía de la masonería no se ejerce sino respecto a los fragmasones mismos, o sea, sus intereses, en detrimento de la sociedad civil. Este punto número nueve, pues encontramos organizaciones criminales como la Fundación Rockefeller, que becó a Claudia Sheinbaum. Encontramos a la Fundación Open Society de George Soros. Encontramos las obras de filantropía de la Fundación Ford, las obras de filantropía de la USAID, las obras de filantropía. ¿De qué otra? Bueno, la Fundación Kellogg's, la Fundación Willerman Flora Hewlett, la Fundación Carnegie. ¿Qué otras? ¿Qué otras? Pues es que hay muchas, ¿no? Organizaciones filantrópicas que hacen esto, que hacen un mal, que hacen peores cosas como el Fondo Semillas, que también es otra de esas organizaciones filantrópicas, financiada también por Fundación Chanel, Chanel, se me va, la Fundación Cargill, que también ha financiado pues el aborto, la homosexualidad. Los grandes acumuladores de capital se dan el lujo de tener fundaciones que dicen que son filantrópicas. ¿Y cuál es el fin que persiguen? La maldad. No es la caridad cristiana. Vamos con el punto número diez. No hay punto número diez. Se salta al once. Que para corromper inmediatamente a la familia, la masonería procura corromper a las mujeres, o sea, el feminismo. Que no solo hace ingresar a la masonería. Siempre que pueda, las mujeres están en las logias, sino que es el alma de este movimiento llamado feminista o emancipación de la mujer. Ya lo sabía el concilio, perdón. Ya lo sabía el Congreso Antimazónico Internacional de Trento desde aquel entonces que ellos estaban detrás del mal llamado feminismo. Doce. Que para acostumbrar a los hombres a prescindir de la iglesia en la vida social, la secta procura hacer suprimir las fiestas religiosas, a no respetar las fiestas religiosas, a prohibir los días consagrados a la santificación de las almas y el descanso de los cuerpos para sustituirlos con fiestas puramente civiles o paganas. O sea, que ellos son los que están detrás de todas estas cosas como las fiestas estas que terminan en alcohol y fornicación y que dicen que son las fiestas patronales, pues no. Realmente toda esa forma de desvirtuar las celebraciones religiosas del año la han impulsado los mazones. Numeral 119 y el último de este resumen. ¿Qué es pues la mazonería? Explica. Es una conspiración hábilmente organizada y disciplinada contra Jesucristo y la iglesia. Consiguientemente contra el mismo Dios y contra todo lo que significa orden, respeto por la autoridad y reconocimiento por cumplir con algún deber, ceder a nuestras pasiones. Como esbozó el anarquista Proudhon, uno de los líderes de la primera internacional anarco comunista, dice que por cierto de Proudhon oraba a Satanás. Hay varias oraciones satánicas que hacía Proudhon. Dice, nuestro principio propio es la negación de todo dogma, es decir, de toda verdad. Cambian la palabra dogma por toda verdad. Ellos están en guerra con la verdad. Nuestro principio propio es la negación de todo dogma. Nuestro punto de partida, la nada. Negar. Negar. Siempre negar. Aquí es cuando ellos predican el ateísmo. He ahí nuestro método. Él nos conducirá a poner como principios en religión el ateísmo. Como principios en política el anarquismo, es decir, el caos. En economía política, la no propiedad. Esto lo publica Benoit en el numeral sobre la fragmasonería, volumen 1, página 17. Eso es lo que se ha esforzado en realizar la masonería sin poder jamás conseguirlo del todo. No solo porque la providencia vela por el género humano cuando hay una iglesia deficiente, sino porque el fondo mismo de nuestra naturaleza se levanta en protesta contra el mal que es antinatural. Después de lo dicho, también se puede definir la masonería en conformidad con lo que muchos masones han declarado, que es una sociedad compuesta por dos clases, unos que son miembros y se dedican a engañar y explotar a los demás, y en medio de ellos hay un mundo profano. Otros, la gran mayoría que son engañados y explotados por los primeros, les sirven de instrumento para toda clase de fines aún más perversos y para trabajar en contra de las propias ideas religiosas, patrióticas y sociales. Vaya, es muy bueno este resumen, obviamente que va a estar en la descripción del video cuando, bueno, de la transmisión o del video en las plataformas que lo vamos a compartir. ¿Y qué más? ¿Qué más se ha hecho un día como hoy? Ese congreso antimazónico es importante. De ahora en adelante voy a llamar el 26 de septiembre Día Internacional del Congreso Antimazónico. En 1905, el científico judío Albert Einstein publica su teoría de la relatividad especial, una teoría científica que le plagió a varios científicos que ya la habían enunciado de distintas formas previamente, pero él es el que le da la mayor publicidad. En algo tuvo que haber influido, pues que el señor era de este grupo étnico y recibió la ayuda en gran medida de los medios de comunicación y de las academias ya controladas por distintas organizaciones. La teoría de la relatividad es real, pues parece ser que son planteamientos científicos que, como les he dicho, ya estaban previamente demostrados, ya estaban previamente inteligidos, pero él es el que le da el nombre de agrupamiento de teoría de la relatividad especial. Hay varios autores que lo denuncian él como un ladrón de ideas o de teorías científicas de otros autores, sin siquiera darles la referencia o el mérito de su fuente. Año de 1923, en la República de Weimar, Gustav Strassi termina de pagar las indemnizaciones debidas a la Primera Guerra Mundial. Esta condena injusta que se le hizo a Alemania por parte del tratado de Versalles, son también por parte del lado alemán, son firmadas, son aceptadas, que también se podía rechazar, por personas de la misma masonería, por personas como Walter Rathenau, que él era un Illuminati. Él sí era abiertamente un Illuminati y él dijo que un grupo muy pequeño de personas dirigían los destinos de la humanidad, al menos en Occidente. Y este Walter Rathenau, por tantas traiciones contra Alemania, como por ejemplo robar toda la tecnología militar y entregársela a la Unión Soviética, terminará muriendo cuando llega un, creo que una especie como de semáforo, le arrojan una bomba en el coche, una granada y ahí pierde la vida. Año de 1933, en México un huracán devasta Tampico y deja más de mil personas sin vida. ¿Por qué se le conoce a los miembros del FBI como los G-Men? Bueno, pues resulta ser que en el año de 1933, en Memphis, el gángster conocido como Mashingon Kelly se rinde ante los agentes del FBI y grita Don't shut, G-Men. No disparen hombres del gobierno. G-Men se convierte, por tanto, en el sobrenombre de los agentes del FBI. Que los agentes del FBI, pues son como una policía, pues en los últimos años muy corrupta, involucrada en cosas muy siniestras, pero como son tantas cosas que ni siquiera se pueden mencionar, solamente quédense con la idea de que ellos estaban relacionados con la masonería y concretamente fue, el origen de esa organización es con la familia de Napoleón Bonaparte. Verán, el FBI es de Estados Unidos, sí, pero la familia de Bonaparte se muda precisamente a Estados Unidos, de Francia a Estados Unidos. 1950, la OTAN acuerda admitir a la República Federal de Alemania como miembro de esta organización que oficialmente se nos decía que era para resistir una supuesta invasión comunista o una amenaza de la Unión Soviética. Mentiras, porque esta organización sigue existiendo, aunque ya se disolvió formalmente la URSS, y además, el primer dirigente, Dewey Eisenhower, era comunista y ayudó a la Unión Soviética a deportar, a delatar a refugiados anticomunistas que vivían en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la Operación Kennaul, se deportan más de 2 millones de personas que inocentemente terminan en campos de concentración o gulags en la Unión Soviética por la acción de Eisenhower. Eisenhower también será el traidor al frente de las tropas aliadas, que entrega pues más de la mitad de Alemania a la Unión Soviética. Un día como hoy, pero del año de 1960, en Chicago, Estados Unidos, se lleva a cabo el debate, el primer debate en televisión de la historia de los Estados Unidos, y es un debate histórico entre Richard Nixon, un presidente satánico, iluminati, abortero, asesino, terrorista, un sujeto realmente malo, malo en todos los sentidos, y emparentado con la familia de Eisenhower, por cierto. Pues tiene un debate con el otro candidato, el candidato de oposición, que era John F. Kennedy, el demócrata John F. Kennedy, que pues también es de una familia de Illuminati, de una familia que se enriqueció vendiendo alcohol adulterado, pero que particularmente este John F. Kennedy representaba los intereses de, pues frenar un poco algunas políticas que se habían impuesto a los Estados Unidos. Kennedy, por cierto, terminará siendo asesinado. En 1968, en Italia, la empresa Edilnord Sass, propiedad de Silvio Berlusconi, que entonces tenía 32 años de edad, es comprada por el conde Bonsi, por más de 3 mil millones de liras, que sería equivalente a 25 millones de euros, el área donde surgirá también Milano. Año de 1979, en México, se transmite el último episodio de la célebre serie mexicana, qué pena, El Chapulín Colorado, que tuvo un total de 7 temporadas. Este programa, concretamente creo que pertenecía, hoy no me acuerdo si a Telesistema, bueno, es una de las corporaciones que posteriormente se fusionan para crear Televisa. El Chapulín Colorado es un personaje de Roberto Gómez Bolaños. Lamentablemente, todos estos personajes, muchos de los personajes comediantes de Televisa, bueno, no de Televisa, de otra corporación de aquel entonces, llamados Cha, Chapulín, todo con Cha, era referente al mazón satanista y pederasta Charles Chaplin, un, por cierto, comediante tipo mimo de Inglaterra, que de origen judío también, que funda los estudios de United Artists. Y entonces ellos, haciéndose eco de estos, bueno, de esa forma de hacer humor, toman como homenaje ponerle a los personajes Chapulín Colorado, Chespirito, el mismo Cantinflas, que sería más viejo que el mismo Roberto Gómez Bolaños, pues tenía nexos directos con con Charles Chaplin. Y también, pues este Mario Moreno Cantinflas se denunció por parte de un actor, un ex colaborador que pertenecía a la masonería y que realizaba asesinatos rituales de personas, para tener poder y fama. Precisamente Cantinflas, por haberle vendido su alma a Satanás, es que tiene tanto éxito, o sea, no es que no tengamos actores o cantantes talentosos. Si se dan cuenta, muchos no pueden ingresar al medio del espectáculo de Estados Unidos, que es una de las ambiciones de muchos cantantes porque les pagarían en dólares estadounidenses. Hay como una especie de bloqueo, o sea, para que alguien, tú siendo mexicano, tú siendo de origen hispano, te tomen en serio en Estados Unidos, los anglosajones es difícil porque primero tienen un complejo racista de que tú eres un aborigen inferior. Es un concepto que es unido a su misma visión herética del mundo, porque son muchos herejes, son muchos protestantes, pero también existe un boicot, un boicot por parte de Hollywood, por parte de los medios de comunicación de Estados Unidos, pertenecientes a la masonería. Y ocurre, ocurre mucho que hay cantantes, que hay actores que de pronto se vuelven internacionales. Estamos hablando de cantinflas, pero podemos hablar de satanistas como Peso Pluma, como la cantante Luciferina Belinda, que tampoco le gusta a los norteamericanos, pero por más que intenta, bueno, pues entonces va a Europa, ella que fue amante de un narcotraficante, bueno, pues intenta por todos los medios meterse en Estados Unidos. Hay otros actores que tuvieron un origen, actores y cantantes que tuvieron una carrera en Televisa, pero que por más que han intentado volverse como estrellas de Estados Unidos, pues no logran ese éxito, ese impacto, mucho en medida porque no han tenido los contactos del satanismo que les facilitarían tener todo ese éxito y toda esa fama, todas las organizaciones con las cuales tendrían que firmar pactos y no sé, qué otra clase de comercios hayan. Un ejemplo, un ejemplo claro, pues fue la caída de Jeffrey Epstein. Él era un agente de relaciones públicas de todas esas sociedades, probablemente un agente del Mossad que tenía mucha influencia en los medios de comunicación de Estados Unidos y prácticamente todos los que quisieran tener una carrera exitosa tenían que tener algún encontrón con semejante sujeto tan terrible, tan despreciable que seguramente está ardiendo eternamente en el infierno. Pero bueno, creo que eso ya está quedando también en el pasado porque si Hollywood y si determinados empresarios se quieren poner a censurar o a intentar boicotear la carrera de ya sea artistas, comunicadores, periodistas, cantantes, pues ahora tienen un problema que existe el internet y ya no se necesita tanto tener que estar hablando con ellos para poder hacer una carrera y llegar inmediatamente a nuestros espectadores. Entonces vamos con esto de Mario Moreno Cantinflas, 9 de mayo de 1929, pues la denuncia que hizo un actor. De hecho, esta es la razón por la que Cantinflas tiene tanto impacto en Inglaterra y en Estados Unidos es celebrado tanto por esos medios de comunicación de la masonería porque tiene toda esta relación de amistades, de complicidades con ellos y bueno, es incluso que los estudios de caricaturas Hanna Barbera le hacen su propia caricatura que también terminaría siendo transmitida y retransmitida por Televisa en muchas ocasiones. Los Hanna Barbera que también hicieron los pica piedra, los supersónico, esas caricaturas que se han convertido icónicas e internacionalmente reconocidas. Por motivos de tiempo yo no puedo hablar o reproducir el vídeo completo, pero quien lo cuenta muy bien, quien cuenta muy bien esta historia, es el canal Farándulas del Pasado. El vídeo está titulado como Cantinflas terminó con su carrera por haber revelado que realizaba rituales satánicos y sacrificios sangrientos. ¿De quién estoy hablando? Si ustedes lo buscan en internet, si lo buscan en el buscador de su preferencia, el más comercial, el del arco iris, seguramente no les va a dar nada. Se llamaba Quintín Bulnes, actor mexicano, sobre todo era reconocido como actor de doblaje. Él prestaba su voz para el dibujo animado Bugs Bunny de la Warner Brothers y también tuvo una participación en una película algo macabra llamada Muñecos Demoníacos. Él contó a grandes rasgos que Mario Moreno Cantinflas lo llevó a la masonería y que ahí sabía perfectamente que Cantinflas, para tener éxito, tenía que ofrecer asesinatos rituales. De hecho, el señor Quintín Bulnes termina completamente arruinado porque los mismos masones se encargaron de hacerle la vida imposible. En su sumario, lo invita a varios proyectos cinematográficos. Poco tiempo después, Quintín comienza a incomodarle los rituales que en esa organización se realizaban, por lo que en algún momento de manera discreta se comenzó a alejar. Sin embargo, Mario se percata de la situación y en algún momento lo trata de convencer para que siguiera asistiendo. Poco tiempo después, Cantinflas le promete que iba a negociar más dinero para él. Sin embargo, en su última película en la que trabajaron juntos, sólo le pagaron la mitad de lo convenido. Con seguido, le comentan a Quintín que Mario Moreno había girado instrucciones de pagarle menos, ya que él era una especie de productor. Después de una acalorada discusión, el señor Bulnes amenaza con demandarlo y revelar los secretos de la masonería, pero sobre todo, de los rituales personales que realizaba Cantinflas, los cuales eran de carácter satánico. Pues según el actor, pertenecía a otra organización de carácter satánico, la cual, a condición de que siguiera teniendo fama y dinero, obligaban a Mario a realizar sacrificios humanos. Mario Moreno Cantinflas era seguidor de la Gnosis, concretamente de un brujo que se hacía llamar Samael. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que quería comentar sobre este personaje y la relación que tiene con el mal llamado Chespirito, que sobre todo su humor es malo, porque se caracterizó por nunca hacer ninguna crítica, ninguna denuncia política, ningún acto de conciencia. Se le criminaliza, se le denuncia, con justificada razón, por tratar de idealizar la pobreza. Año de 1983, en la Unión Soviética, el incidente del equinoccio de otoño casi provoca una guerra termonuclear, enviada por un oficial soviético, Stanislav Petrov. Incidente del equinoccio. Bueno, pues fue un hecho ocurrido el 26 de septiembre de 1983, durante la Guerra Fría, en que un radar de alerta nuclear dio una alerta temprana a la Unión Soviética, informando de que habían lanzado un misil balístico intercontinental. Esto iba a ser un error, porque en realidad no había tal ataque y ellos iban supuestamente a responder con un ataque nuclear. Cosas que pasaron un día como hoy, en que le pudo costar la vida a millones de personas, por un error humano, por el error de un indicador. Un misil balístico intercontinental de cuatro misiles, desde las bases de Estados Unidos. Stanislav Petrov, un oficial de la Fuerza de Defensa Aérea Soviética del servicio del centro de comando, dio esa alerta temprana. ¿Cómo es que se pudo evitar? Pues ahí es que se puede evitar, porque los que estaban en la élite, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, son los mismos. Y ahí se pudo confirmar que no era cierto, que no había tal ataque y entonces se pudo frenar cualquier respuesta, pues en un sentido que hubiera sido devastador, porque en tanto ellos tenían una alerta falsa, el ataque que ellos realizarían sería real. Año 2000, en Praga, República Checa, más de 20.000 personas, organizadas por distintas mafias, se manifiestan supuestamente en contra de la globalización en las cumbres del FMI y del Banco Mundial. Se oponen a todos los tratados de libre comercio, a la globalización, el movilizar empresas y centros de producción a otros países. Pero evidentemente esas protestas, sobre todo de carácter socialista, fracasan. Aquí en México también se daría un evento relacionado con la globalización y creo que se fue muy sonado de un coreano que vino y se quitó la vida, se autoacuchilló para manifestarse contra la globalización. ¿A qué grado de adoctrinamiento tendrán que estar estas personas y cuánto le habrá costado al denominado coreano suicida el haberse desplazado hasta México para supuestamente protestar contra la globalización? A esta gente que está dispuesta a perder la vida por un movimiento criminal como es el socialismo y evitar la supuesta globalización, el cerrar económicamente los países, pues solamente podemos definirla como carne de cañón. Así la definía Gustavo Díaz Ordaz porque era gente fácil de manipular, gente que fácilmente ofrenda su vida por muy poco. En el año 2006 el cantautor mexicano Marco Antonio Solís lanza al mercado su álbum de estudio, solista conocido como Trozos de mi alma volumen 2. En 2006 el cantante vasco español Alex Ubago lanza al mercado su tercer álbum de estudio titulado Aviones de Cristal. En el año 2006 el cantautor ítalo-venezolano Franco De Vita lanza al mercado su segundo álbum en vivo titulado Las mil y una historias. 2007 Bungie Studios junto con Microsoft venden el videojuego Halo 3 para Xbox 360. 2009 el tifón Quetzana recorre Filipinas, China, Vietnam, Camboya, Laos, Tainlandia causando 700 fatalidades. Y en el año 2014 ocurre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una región controlada por el crimen organizado y por políticos del actual presidente López Obrador. El gobernador de Guerrero en aquel entonces era Ángel Aguirre Rivero, quien se dice que tenía nexos con grupos criminales y era parte del PRD de López Obrador. Previamente López Obrador impuso como alcalde de Iguala, que es un municipio bien importante porque pues ahí es donde inicia prácticamente realmente la independencia de México, pues ahí en Guerrero, en Iguala, había impuesto a un político que estaba ligado al crimen organizado, al cártel Guerreros Unidos, que se llamaba José Luis Abarca. Según la versión oficial, José Luis Abarca habría ordenado el asesinato de los normalistas porque ellos fueron a protestar, a reventar una manifestación de su esposa que quería nombrarla alcaldesa de dicho municipio. El asunto se le sale de las manos porque el asesinato no pudo ser ocultado, pues la desaparición de estos 43 normalistas sería un escándalo gravísimo porque era ya el colmo de la colaboración entre los grupos criminales de la droga con el ejército mexicano. Pues que no es lo lo mismo, seguramente, presentar una carta como la que hice ayer al rey de España, que más que al rey de España, pues yo estoy dirigiendo ese artículo al pueblo de México para que comprendan que que pues cuando López Obrador quiere presentar como un dictador, como un opresor al rey de España, pues en realidad lo que él está tratando de hacer es desviar el tirano. Él sí tiene poderes autocráticos. En red de España no gasta las fuertes sumas de dinero que dilapida alguien como López Obrador. Vamos entonces con algunas portadas porque ya no me va a dar tiempo de más. El periódico El Universal dice Encinas denuncia espionaje, acoso y amenazas al indagar caso Ayotzinapa. Señala que en su gestión la comisión para esclarecer la desaparición de los normalistas tuvo obstáculos del viejo régimen de sicarios mediáticos. Confía que Sheinbaum impulsará la verdad y no dejará el tema en el olvido. ¿Este es un corrupto o una porquería de hombre Alejandro Encinas? ¿Cómo tiene el cinismo de decir eso? Si ellos fueron los que tergiversaron todo para dejar en libertad a más de 130 criminales del cártel Guerreros Unidos. ¿Cuáles sicarios mediáticos? Nótese cómo habla de más Encinas. Está llamando que los periodistas, los comunicadores somos sicarios. ¿Y saben qué hace con los sicarios de verdad? A los sicarios de verdad protegen sus vidas. A los sicarios de verdad, a los que sí están matando, de esos no quieren hablar y nos vienen a tratar de distraer con su caso Ayotzinapa distorsionado. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Otro de los principales titulares del Universal son, pese a anomalías hacen constitucional el apoyo de los jóvenes, diputados dan luz verde a comprar votos de los jóvenes con dinero público. Una nota de Antonio López y Enrique Gómez. El dólar estadounidense amaneció a más de 20 pesos con 13 centavos. Señal de que el mercado, de que los mercados, los inversionistas, están huyendo de México. No aceptan la reforma antijudicial, que es una farsa para que el narco tome el poder judicial. Escala choque por exclusión de Felipe VI en ceremonia de investidura presidencial de Sheinbaum. Una nota de Salvador Corona y de Pedro Villa y Caña. Tras la declinación del gobierno de España de enviar cualquier representante del gobierno de España a esta toma de posesión, pues ahora dice que no le explicó que porque el rey Felipe VI no le contestó una carta al narcotraficante López Obrador. Mire, la realidad de las cosas es que ellos están enojados con el rey Felipe VI porque él recibió a las madres buscadoras que López Obrador le cerró la puerta en las narices porque López Obrador no va a hacer enojar al cártel de Sinaloa, recibiendo a las que buscan a las víctimas de sus asesinatos, de sus fosas clandestinas. Están enojados con el rey Felipe porque él reconoció que el presidente de Venezuela, el que ganó las elecciones, es Edmundo González Urrutia. Que Nicolás Maduro, amenazándolo de muerte, hizo que se exiliara en España y que el rey de España concedió también que fuera protegido con el exilio político Edmundo González Urrutia cuando lo que quería Maduro es que se le negara para poder asesinarlo, para poder enviarlo a una prisión, para torturarlo y grabarlo diciendo que el presidente es Maduro. Entonces eso es el coraje que tiene la satanista Claudia Sheinbaum y López Obrador, que no los engañen con cualquier otra cosa. A va la reforma de la Guardia Nacional, avanza a paso redoblado en los estados. Omar García Harfush, denunciado como ligado al cártel de Sinaloa, dice que se garantiza que la Guardia Nacional sea transeccional y rechaza que sea una militarización. ¿Qué nos va a decir este narcomilitar, verdad? ¿Qué nos va a decir un nieto de un narco asesino y militar? ¿O nos va a decir otra cosa, el nieto de Marcelino García Barragán? Entre baches, Bellas Artes, llega a su 90 aniversario, especialistas enlistan los problemas que tiene el edificio. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, que la militarización de México ha sido aprobado por los narco congresos de Quintana Roo, de Ciudad de México, de Sinaloa, de Tlaxcala, de Baja California y de Yucatán. Pues era de esperarse, ¿no? Ahí gobiernan los narcotraficantes de Morena. Excelsior, pues no, nada, nada importante. Dice, reforzará inteligencia anticrimen, dice Omar García Harfush. Pues esa clase de portadas no nos sirve de nada porque son las mentiras del narcogobierno. El panfleto La Jornada, que es un compendio de mentiras diarias del gobierno, dice, se ahoga Acapulco, suman tres días continuos de lluvia. Omiten decir que hay más de cuatro muertos, más de cuatro muertos ahogados. No es tema para una portada del narcopresidente. Ni tampoco las masacres, de las cuales ya les he dado puntuales detalles. En Zacatecas, en Sinaloa, en Chihuahua, en Morelos. No, eso no importa. Felipe VI agravió con su silencio a todo México, dice el narcopresidente López Obrador. Pide defensa condenar a 20 años de cárcel a Génaro García Luna. Con el voto de 86, incluido el del traidor Yunes, avalan en el Senado la militarización de México. Bueno, La Jornada dice, la reforma a la Guardia Nacional. ONU, Panamá y Colombia plantean ruta legal migratoria para el Darién. Tráfico de Personas, ¿qué? Para prostitución. Una década de la noche de iguala y aún faltan los 43. Dice el corrupto, el mentiroso, el parcial, el amarillista. Este panfleto que fue financiado en sus onicios por Carlos Slim. Dicho por los cofundadores del periódico. Milenio, Ayotzinapa, montajes, verdades fallidas, mea culpa y cero justicia. Pero pues es que el milenio no dice nada importante. No dice que quien liberó a los asesinos, aparte de los asesinos porque había otros, fue el presidente López Obrador y sus grupos de activistas. Yo, bueno, incluso sería, sería bueno que nosotros analizáramos, que nosotros pudiéramos decir, oye, quien asesina, quien asesina a los normalistas, fue, pues en cierta forma, ¿no? Fue el presidente, el actual presidente de la república, porque él puso narcopolíticos en ese, en ese municipio y en ese estado. Entonces no hay, no hay posibilidades de equivocarnos cuando decimos que Andrés Manuel López Obrador privó de la vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es así de simple. ¿Por qué? Porque él puso a sus narcopolíticos, a su gente de confianza, con esos medios, con ese poder, en ese estado, en el estado de Guerrero. Amenaza a calificación de México, avisora Moody's Nubarrones, advierte de riesgos por la reforma judicial, golpe a los autónomos y déficit fiscal. Una nota de Sergio Ángeles. Pues sí, pero no sé si esta sea, sea toda la portada de, del periódico Reforma, porque ¿qué creen? Creo que Reforma ya no quiere que, que el público que no está suscrito pueda leer su portada, porque pusieron publicidad del Banorte, o si será otra versión la que publicaron, pero bueno, si se alcanza a ver un poco, yo creo que fue un error de la editorial, yo supongo, no sé. Reforma tiene como, como uno de los titulares principales, pues lo de Moody's, luego escala pleito entre el gobierno español y de México, es una cortina de humo. Luego dice, reactivan sospechas de Barlet por el caso Camarena, o sea que Manuel Barlet sí tuvo que ver en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Elquiqui Camarena. Las insospechadas, perdón, las sospechas sobre que Manuel Barlet Díaz, 55 años prio y en Morena, nombrado por López Obrador titular de la Comisión Federal de Electricidad, tuvo que ver con el asesinato del agente de la DEA en 1985. El gobierno de Estados Unidos clasificó un memorándum, o sea, lo están protegiendo, enviado en marzo de 1986, donde la embajada de Estados Unidos en México le dice al director del FBI que se daba cuenta de que, bueno, pues el gobierno, la Secretaría de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Barlet, hoy en Morena, tenía que ver. La oficina del FBI ubicada en Ciudad de México sospecha firmemente que las actividades de protección de narcóticos no beneficiaron únicamente a él, sino también al secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz, dice estos mensajes que habían sido clasificados y a los que ahora se tiene acceso por parte de Reforma. Estos textos fueron compartidos por el periodista Juan Alberto Zedillo y la académica, perdón, y una académica de la Universidad de Brown, Ioba Usornit. Qué bien, qué bien que se vaya a reactivar el caso y creo que por eso no querían que hoy, que hoy pudiéramos ver la portada del Reforma, pero bueno, yo, yo aquí humildemente tengo al menos 35 formas de saber lo que quiero saber. Y bueno, pues resulta ser que Manuel Barlet Díaz decía que esto era una falacia, que era una mentira recientemente en el año 2021. El gobierno de los Estados Unidos desclasificó un memorándum que, ojo, este documento también nos dijo bien interés, algo que yo no sabía, o sabían probablemente, que aquí en México tenemos oficinas del FBI. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que aquí en México hay oficinas del FBI? Bueno, pues también ese sería otro tema interesante, que poco a poquito, por pedacitos, nos vamos enterando de lo que es realmente México, un territorio bajo ocupación. Legat, la Ciudad de México tiene fuertes sospechas de que está testado. Las actividades de protección contra narcóticos llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz. Si bien se trata de simples sospechas, están sólidas debido a los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión, testado, o sea, se oculta esa parte, no es difícil concluir lógicamente que estas actividades en última instancia benefician a los principales líderes del gobierno mexicano. Pues en una de esas, ¿no? Enhorabuena podría dárselos la noticia de que un comando llegó y se llevó a Manuel Barlet para ser enjuiciado a Estados Unidos. Repito, enhorabuena ojalá ocurriera eso, ojalá alguien que tenga los medios pudiera mandarlo para Estados Unidos para responder por esto. Agrega que la CSA especuló que Barlet, sin precisar más al respecto sobre el resto de la información que está tachado, borrado, testado, pues tendría una relación con los grupos criminales de la droga porque no solamente los narcotraficantes se beneficiaron de asesinar a Enrique Camarena, sino que Enrique Camarena le iba a denunciar a Barlet y por eso, junto con la gente de Rafael Caro Quintero, habrían decidido asesinarlo. El memorándum se hizo público el pasado 12 de agosto en respuesta a dos solicitudes de libertad de información presentadas por el periodista Juan Alberto Cedillo y la académica Eva Jucionite, y Eva Jucionite, ella que estudia o estudiaba. Estudia. Bueno, para una universidad importante, ahorita se me fue el nombre, aquí ya no me lo ponen. Dice, después de que los narcotraficantes secuestraron a la gente de la DEA Enrique Camarena, lo torturaron durante más de 30 horas, manteniendo despierto con inyecciones. O sea, sabían cómo torturar como lo hacían los comunistas en Rumanía. En Rumanía es donde sé que se hace este tipo de torturas por parte de los judiocomunistas que tomaron el control de Rumanía, que lo mantenían despierto con inyecciones, o sea, para que fuera consciente de todo el dolor y de todo lo que le hacían. Aquí no lo dice, pero en el libro 000 de Roberto Sabiano describe que a Enrique Camarena calentaban una especie como de carbón, un palo ardiente, y que lo violaban analmente con ese palo ardiente, y todo esto que le hicieron lo grabaron en varios cassettes y se lo mandaron como amenaza a los agentes de la DEA. En esto tenía plena complicidad Manuel Barlet Díaz, según esto, que va a reabrir, sin lugar a dudas, el caso. Antes de que un golpe en la cabeza con una palanca finalmente acabara con su vida en febrero de 1985. Sin embargo, casi cuatro décadas después, su caso continúa resonando en ambos lados del río Bravo, Estados Unidos y México, con acusaciones de participación por parte de importantes políticos mexicanos, uno que todavía está en el cargo e incluso considerando colaboradores de la CIA. Otra vez, con acusaciones de participación por parte de importantes políticos mexicanos, uno que todavía está en el cargo e incluso considerado colaboradores de la CIA. Repito nuevamente, Manuel Barlet Díaz tendría nexos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, como en su momento lo tuvo el terrorista Carlos Madrazo, que fue el que organizó la farsa del movimiento estudiantil de 1968. Barlet nunca ha sido procesado en México ni en los Estados Unidos por trabajar con narcotraficantes. Sin embargo, ha habido acusaciones de conspiración con los mafiosos en el caso Camarena, incluyendo en la revista Proceso de México del año 2021, que decía que sería detenido para interrogarlo si viajaba a los Estados Unidos. Un diputado federal de oposición mexicana afirmó que Barlet fue el pez gordo detrás del asesinato de Enrique Camarena. Palabras más, palabras menos, pero esto es valioso. Esto es valioso. La investigación de estos periodistas, bueno, una académica y periodistas, vale la pena que lo tengamos apuntado. Bueno, pues yo creo que ya nada más el sol de México y ahora sí me tengo que retirar. Por cierto, abríguense bien. Hay bajas temperaturas en estos días. Dice el sol de México. Desclasifica archivo. Caso de Quique Camarena. Sospecha a Estados Unidos de nexos de Barlet con el narcotráfico. Una nota de Alejandro Suárez. El FBI revela un informe de 1989, el año posterior al crimen del agente de la DEA. En esto, en esto también, porque ahí andaba, en esto forzosamente tuvo que participar el padre de Omar García Harfuch, García Paniagua. Y les digo, es que son los mismos. O sea, los criminales de la revolución mexicana de todo el siglo pasado son los mismos que han hecho todas las cosas lamentables para nuestro país. Barlet, por cierto, no es un apellido hispano. Es un... Es un apellido británico. Da precisiones de cómo se solicitó esta información. Dice que se solicitó mediante la ley FOIA, que es la Ley de Libertad de Información en los Estados Unidos. En respuesta a una solicitud a este medio, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, consultado por El Sol de México, menciona que ciertos archivos de interés están bajo su custodia, lo que apunta a la posibilidad de que parte de la información relacionada con el caso Quique Camarena, Camarena Salazar y otros implicados, potencialmente incluyendo a Manuel Barlet, no esté disponible para una revisión pública en este momento. En este momento. Pero sí, sí hubo una investigación posterior. O sea, ya con eso sabemos que existe un archivo por ahí. Perdido, pero existe por ahí. Otro titular que destaca El Sol de México es caen 446 policías por varios delitos en la Ciudad de México por presunto homicidio, secuestro, extorsión, asociación delictuosa, uso ilegal de facultades de policía, robo calificado. 446 policías capitalinos han sido detenidos en los últimos cuatro años, según el informe de actividades presentado ayer por Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante el Congreso de la Ciudad de México, de los cuales 235 fueron descubiertos o sorprendidos cometiendo delitos, 28 fueron detenidos posteriormente en el marco del compromiso que tenemos con la ciudadanía de combatir la corrupción y el abuso policial. Jornada violenta en Nuevo León, el periódico El Sol de México sí destaca aquella masacre de 11 personas en Teherán, Nuevo León. Periódico La Razón tiene como portada a López Obrador que dice que avanzó el caso Iguala, pero que no como él quería. Él es el principal sujeto que estorba, que descompuso la investigación y dice que el caso avanzó conmigo, pero no como yo quería. Buscan desescalar en la ONU conflicto que suman ya 600 muertos en el Íbano, el enfrentamiento entre Israel y el Íbano. Avala la 4T militarización de México, suben homicidios en 13.3% en Colima, ya se tenía la peor tasa. Alessandra o Alejandra Rojo de la Vega se queda con la alcaldía de Cuauhtémoc ahora sí por escrito y de manera irreversible. Pierde Ricardo Monreal. ¿Y saben por qué pierde? Pierde porque el narcopresidente odia a Ricardo Monreal. Y si Ricardo Monreal quiere algo, el narcopresidente lo humilla negándole. Porque tenían todos los medios para hacerle un fraude electoral a Alessandra Rojo de la Vega. Digo, qué bueno que no se lo hicieron, pero si hubieran querido, lo hubieran hecho. Y López Obrador lo hizo simplemente para hacer enojar, para perjudicar a Monreal. ¿Por qué creen que eligió a Claudia Sheinbaum? Porque Sheinbaum es tonta, Sheinbaum es manipulable y a López Obrador le da miedo, Monreal, porque dice, este es un corrupto, es un delincuente como... Es peligroso para mí. Y por eso también saboteó, saboteó la carrera de Marcelo Ebrard. Ebrard se enojó muchísimo porque pensaba que lo iba a nombrar presidente. Pues no, porque López Obrador quiere gente tonta, gente manipulable, gente débil, gente que pueda aplastar, como a Claudia Sheinbaum. Así de simple. Bueno, pues, dicho esto, dichas tantas verdades, dichas tantas cosas, qué buen programa el día de hoy. Qué buen programa el día de hoy estamos haciendo. Pues me despido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con nuestra siguiente oración. De San Patricio. Cristo conmigo, Cristo frente a mí. Cristo tras de mí, Cristo en mí. Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra. Cristo al descansar, Cristo al levantar. Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todos los que hablan de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 35 Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Bonifacio Quien venció el culto maldito al dios Thor en Sajonia Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe, guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, Escucha nuestras súplicas humildes y sinceras. Te imploramos, oh Santo Patrón de la conversión, que intercedas por nosotros ante el trono del Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad divina y fortalece nuestra fe en tiempos de duda y tribulación. Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh glorioso San Bonifacio, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu ejemplo de devoción y sacrificio. Con humildad te ofrecemos nuestras oraciones y acciones en honor de tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Gracias por escuchar. Si Dios lo quiere, estaré haciendo otro de estos programas en otra ocasión. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Gracias por ver el video.